Overdrive Media te necesita. Si estás escuchando esto es porque realmente gustas de nuestro contenido. Así de este modo apreciamos mucho tu preferencia. Sin embargo, los últimos meses han sido complicados para el staff de OM. Los estragos de la vida de adulto, las deudas, el poco tiempo libre nos han orillado un momento de crisis. Nuestro contenido es primordialmente por amor al arte, pero créeme, sin ese incentivo extra lo hace cada vez más complicado. Te invitamos a apoyarnos a la dirección patreon.com diagonal overdrive media. Ayúdanos a mantener vivo este sueño y que de ser solo dos años de proyecto sean muchos más. Que disfrutes tu podcast. Buenas tardes compañeros. Muchos de ustedes ya me conocen. Yo fui candidato para la presidencia de México durante el año 2006 y el año 2012. Yo, tu candidato, tu mejía, el que camine y deja fuego, el que dicta los hielos cuando se abren y cuando llueve. He decidido presentarles a mi nuevo gabinete. Porque este 2018 vamos a ganarle a esos hielos, a esos hielos en el poder. Por eso en esta ocasión me gustaría enseñarle a nuestros compañeros. Primero tenemos a nuestro secretario de finanzas. Aquel que ayudó al candidato que le quitó la presidencia de mi otro compañero, Cárdenas, en la elección del 2000. El que acabamos de recibir con nuestros poderes benditos. Porque yo digo quien cometió directos químenes electorales. No las autoridades. Esos son unos vendidos. Tenemos a Xhaka. Xhaka, preséntate al pueblo bueno. Pueblo bueno, les traigo cuyos. Ven, les traigo cuyos al pueblo, es buen candidato. También tenemos a uno de mis compañeros de Macuspana, que acaba de encontrar un pojo de petróleo. Ya ven que esa cosa es bien fácil de sacar, nada más es un hoyo y ya lo tienes a la mano. Tenemos a uno de nuestras personas más respetadas. Actualmente estuvo preso en Guatemala, pero yo sé que se puede hacer de los míos y dice que le va morena. Tenemos a Carajo de Crow, expresidente de Veracruz. No me arrepiento de nada. Sí, paciencia, congruencia y prudencia. También tenemos al que anunció la caída del sistema en el 88, que le dio la victoria a Jalina. No pensábamos que las cosas buenas se han ido tan mal. Pero lo bueno es que ella está con nosotros otra vez y también ya se arrepintió de sus pecados. Tenemos a Enrique Gede. Esos frijoles tienen gorgojo. Y ya, me curé de la magia del poder. También tenemos a nuestro jejor de campaña y nuestro productor, Eba. Y en esta ocasión tenemos también un invitado. Nuestro manager de obra de media, nuestro Jalina, a lo hongo. Qué feo, qué feo que me compare esto. Te lo mereces. Aquí el más parecido a Salinas es el Chebas por pelón. Soy el Iraile. Eso es talaverga y fingir este acento. La neta, me duele la garganta. Pero bueno, y una vez otra transmisión del Drifters. La transmisión número 3 o número 4, ya no me acuerdo. El caso es que en esta ocasión, ok, el transmisión número 5, y en esta ocasión pues vamos a darle duro al peo a los monos chinos. Y para eso, pues ya presentado el staff, nada más me gustaría preguntarles qué estuvieron haciendo esta semana y vamos a comenzar con el Shaka. Shaka, ¿qué hiciste esta semana? Bueno, dejando los estudios de un lado, pues ver las series de la temporada. Lo primero que fui, porque soy un viento vendido, empezó a reír porque estaba ahí hasta Yuyo Guri y Noremi Nasi. Una serie que trata sobre simplemente confesiones. No sé por qué no me sorprende. Sí. El Mali. El Mali me sorprende. Pero bueno, de ahí estuve viendo las demás series de la temporada. Esta serie de, ¿cómo se llama? Ah, más, Night of Magic, que me da recuerdos a este Comet Lucifer porque opening de FANA, estudio 8 bits, ¿esto puede salir bien o se puede ir directo a Comet Lucifer? ¿Cómo puede ser otro Comet Lucifer? Sí. Qué horror. Ah, Comet Lucifer no estuvo tan malo, solo estuvo X. Yo siento que se quedó a medias. Es que el podcast empezó muy bien y luego se puso súper puñetas, pero o sea, es que no hizo nada. O sea, esto, la segunda mitad no pasó nada. Sí, te digo, es que no hizo nada bueno ni nada malo, solo no hizo nada. Solo ahí está. Sí. Sí. Pero tiene una panadera con escopeta y creo que eso es lo que salva el show. Sí, eso también va aquí a Crónico y tenía una panadera con escopeta. No, tenía rifles de asfalto, escopetas, no. ¿Y ya puedes volver para Shotgun, no? Ah, no, no hay Shotgun en Valkyra Chronicles. Ah, qué triste. Pero bueno, nos estamos desviando. Ya. Gracias a continuar. Sí, pero ahí no mucho, simple de ahí solo vi Tenchino 3P, que son lolis tocando a rock en una iglesia. Eso es lo que iba a decir, niñas con rock cristiano. Sabemos ese tipo de show, sabemos claramente que no aporta nada, pero es uno de nuestro crack. Así que continúa. Y ahí no mucho. Ok. Enrique, ¿tú qué hiciste en esta quincena? No mucho. Fui a España con un combi. Y también sigo con mi meta de acabar el pariambra del concuestro. Ok. ¿Eso es todo? Sí, me ha hecho mucho gusto. Ok. ¿Tu corazón? Pues yo, este, ahorita me atacó algo conocido como entregas finales, entonces estoy muy pausado todo lo de mis vicios, pero estoy viendo poquitos animes de esta temporada. Estoy viendo Fate of Pop, Crispa, porque fanboy. Estoy viendo Kakegurui. Empecé a ver Made in the Abyss, pero mi conexión no me dejó. Estás demasiado vergas para que lo puedas ver con una conexión normal. Sí, ha de ser por eso. Pero bueno, ¿qué he estado haciendo yo? Esta quincena. Esta quincena me puse a ver todo. Todos los pinches estrenos. Es horrendo, porque hay muchas cosas súper puñetas y súper pinches. Estas cosas están muy buenas, pero... Honestamente, sí es de los que no quiere emitir un juicio de calidad hasta que está como a la mitad de la serie, porque luego me patea en reversa. Y digo, esto empieza bien vergas y se pone bien culero, pero... Si me puedo quedar con algo esta temporada es Made in Abyss. El anime este de las Gyarus, porque tengo 13 años por dentro. Pinche horror. Porque puede ser que está ahí... Yo no lo pude aguantar. Sí. Pero no es divertido. Esos calzones tienen tres tallas menos de la que deberían usar. Así no se marca esa parte de la mujer. Fíjate que está muy mal, porque está muy culo el dibujo del anime, ya cuando lo comparas con el manga. En el manga sí está más cuidado. Como que aquí sí se fueron con una con. Pero el humor me hizo reír. Ay, me hizo reír un documento de lo mejor, para la niña bien. Sí. A mí, la neta, se me hizo divertido. No se me hizo muy bueno, pero está entretenido. También vi lo mismo que Shaka de Nights and Magic. Esa cosa también está padre. Pero igual tiene aire de que la puedo dropar en cualquier momento. Porque tampoco está así como que vemos muy emocionante. Y fuera de eso, nada. Honestamente esta temporada está muy pinche. Ah, y vi la tercera película de las aventuras de la niña tronco. Y esa cosa me desgarró el corazón. Ah, ratos de recupero en los órganos. Eso suena horrible. Necesitarías verlo, Sebas. Porque no hay nada más emocionante que ver a una niña quedándose aliciada de a poco. No, no quiero ver eso. No se preocupé. Sí. O sea, que no van a reciclar las películas. Que van a reanimar casi todo. Para narrar como que puntos importantes. Y meter cosas que no cumplen en las películas. Está raro. Pero, ¿cómo vas a hacer otra vez? ¿La historia de las películas de este anime? No, es que las películas... Es que se cuenta lo que pasa es que la segunda temporada va a utilizar partes para la historia. O sea, para la segunda temporada, la primera mitad va a ser lo mismo que vimos en las películas. Pero va a estar rehecho. De manera que encajen seis episodios. Digamos que estas películas son como una versión expandida. La verdad, se me hace una decisión muy rara por decir pendeja del estudio. ¿Cómo puede ser Dragon Ball Super? Algo así. Sí, algo así. O sea, como puede ser Dragon Ball Super que salen las dos películas y luego... Las alargan para que quepan la serie. Aquí va a ser al revés. Van a agarrar las películas y las van a acortar para que quepan en la serie. Está raro. No suena bien. Estoy sincero. Suena que podría salir muy mal. Igual se pueden ignorar esos seis episodios y ver las películas y luego ver los seis que son secuelas. Entonces, no creo que... Siento que están... Están enredando las cosas. Es que, miren, las películas... La primera mitad... Inmetaron la serie. Sí. Porque la primera mitad de la segunda película son como aventurillas de las monas. Pero es algo muy... Muy intrascendente. Sino que puedes vivir en la segunda... La primera película también pasa bastante. Que son cosas que son más como para hacer atmósfera. Y tú dices, si esto lo meten en una serie, pues realmente no es necesario. Entonces esto se puede quitar. Pero todo lo de la tercera sí es bien importante. Y eso sí, no veo cómo lo van a quitar. Es como el efecto chantaje emocional de que te sientas las... Las veas cómo conviven para que te duela al final. Cómo se mueven. Sí, básicamente es eso. Y también te ayuda a conocer un poquito más de los personajes. Ah, si aguanté las películas de Jim Montrey, no creo que no puedo aguantar eso. No, pero las películas de Jim Montrey sí están feas, güey. Son fanfictions, o sea, no. Pero un fanfic... Pichó Patamón, es cuidoso. Mira, ¿cómo te puede dar un virus? Sobre todo siendo una vacuna, como decía Sebas. Sí, no, bueno, bueno, ya. Y eso sería todo. Tú, Gongo, ¿qué has hecho esta semana? Ay, vi Castlevania. Todos. Está padre. O sea... Fíjate que hablamos de Castlevania en el bróster. Sí. Un bróster de Castlevania. O sea, para mí... O sea, voy a decir una cosa. A mí no me revolucionó el mundo, pero está bien. O sea, está chido y es una buena precuela. Pero no puedo decir nada porque es eso, es un prólogo. Pues es un prólogo para mí. Sí, pero se pasaron de lanza, ¿no? Con lo poquito que es. Es como que se notaba el miedo, güey, que tenían. A que no fuera nada. Sí, y aparte, este... Vamos a ser bien sinceros. Yo creo que todos, a la gran mayoría, esperábamos que esta cosa fuera un desastre y... También es eso. Es lo que asoció mucho, por ejemplo, con cosas como Reserord y Creators. Estamos tan acostumbrados a ver cosas tan culeras. De ese tipo de género, ese tipo de adaptaciones, ese tipo de contenido basado en... Cuando esperemos algo medianamente bien hecho, decimos a huevos, esto está bien, vergas. No estoy de acuerdo. Muy bien. Fíjate que yo ahorita estoy en un momento en el que el anime me... Pues no aguanto cualquier cosa ya, ¿no? O sea, ya me enfado. Ya algunas cosas sí están muy enfadosas. Soy de esos güeyes que se desesperan cuando salen monitas que están chillando, güey. Y me desesperan las monas chillonas porque siento que ya están sobresaturando el ambiente del anime. Pues no, ya te sobresaturando porque... Mira, yo soy de esas personas que cuentan el tipo de producciones que hay al año porque a cada rato tengo esos pleitos en internet y me gusta tener la información clara. Y el número que viene saliendo sigue siendo el mismo de siempre. El único pedo, siento yo, es que la gente le da ya demasiada importancia a eso, cuando no deberían de. Y también lo que siento mucho es que Crunchyroll no está trayendo el contenido vergas. O no lo está trayendo todo. Y no todo. Sí, como por ejemplo. Sí, y por ejemplo también depende de la temporada porque, por ejemplo, en invierno salieron cosas muy buenas. En octubre vienen cosas muy buenas. Entonces es como por temporadas. Pero no es la temporada que viene, viene que Kaisense en temporada 2. Y te apuesto que nadie la va a pelar porque no está en Crunchy. Y esa cosa es el tipo de anime de cosas... De hecho, yo creo... Estética ochentera, que la gente le mama la estética ochentera. Yo creo que la van a poner en Crunchy. Yo creo que la van a poner en Crunchy. Yo es más importante. Porque May Hero Academia, no, no, en la primera temporada no está en Crunchy. La deberían de poner en cuanto empiece la nueva temporada de Kaisense. Porque, por ejemplo, lo que le hicieron a May Hero Academia ahorita, pues, jaló un chingo de gente. Me jaló a mí. Yo no encontraba dónde verla a gusto, güey. Porque esos pinche sitios de ver anime pirata me cagan, güey. Quizá ni me punto, güey. Sí, güey. Tengo un pedo con esos tipos de sitios como el hecho de usarle kosai a Don. ¿Por qué tienen que poner todo en japonés cuando hay una equivalente en español de la palabra? Sí, güey. Pero eso es lo de menos. A mí lo que me molesta, en verdad, son los pop-ups. Porque Kikaku significa plan. No, los pop-ups. ¿Sabes por qué? Porque, no, en el teléfono no funciona igual. Pero porque Ash significa ceniza. No, Satoshi significa ceniza. Yo quiero hablar de dos animes que ustedes ni siquiera han visto, se me hace. Pero son dos animes que a mí me gustaban mucho. Pero los dos son regresos de cosas chingonas de los noventa. El primero de ellos es este Sayuki Reload Blast. Que es prácticamente el viaje al oeste Reload Blast, cabrón. Secuela de un anime del noventa y nueve, creo. ¿O dos mil? Sí, ya tiene mucho tiempo. Dos mil, me parece. Sí, que es vilmente, pues, el grupo este que anda viajando al oeste y traen a Son Goku, ¿no? Y todo el pedo. Y, pues, es igual. Es igual. Es un monje. Güerillo, marihuana. ¿Alguien trae un relato con su micrófono? Sí, Riders, creo que apagó el teléfono, güey. Pero. No, se me cayó. Este. Entonces. Está muy chingona, güey. Tiene mucha acción. Me llama la atención que esté bien gorienta, bien sangrienta y no tenga ningún tipo de censura. No hay censura, o sea, se agarran a balazos y los balacean y no se ve la censura y se ve la sangre y se ve roja, güey. Ay, ¿qué pedo? Hablando de censura, pinche censura culera de Crunchyroll. Pero esa serie la... Ah, no, te digo... Ah, te digo censura porque ahorita hay un pedote que... Te digo, la fincha serie esta de las monas que se ven super sluts, las de las Gettles. En Crunchy están pasando una versión censurada que no existe porque la versión de TV no tiene censura. Pero esa debe ser pedo de Funimation, ¿no? No, porque la cosa es de Crunchy. O sea, la cosa sí es de Crunchyroll. Es que Funimation es la que tiene los dueños. Son los dueños de las licencias, los de Funimation. No, 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 no. Lo que pasa con el deal de Funimation es que técnicamente les dijeron... Oye, queremos atacar con Titan, no sean culos. Hacemos intercambio de licencias. Órale pues, va. Ay, le pasó a mi giro academia. Órale pues, va. Y ese fue el único deal. Y digamos que el deal que también querían los de Funimation era tomar series de Crunchyroll para venderlas físicas. Ese era el deal que tenían. Pero cada uno sí tiene sus propias licencias de ellos. Pero no será pedo para evitarse problemas luego de que la gente se siente ofendido por ese tipo de... Es que el pedo es que Crunchyroll también abarca mucho chamaquito, güey. Entonces es normal que pase esto. Pero el pedo es que, te digo, también está raro que sea Yuki Reload no esté censurada. Por eso te digo. Y tiene un chingo de violencia. Me imagino que la razón... Y el otro es sexoso y el otro es violencia. Te digo, ¿sabes cuál es el pedo? También pienso yo que una licencia se la vendieron barata y la otra cara. Como decían las otras. Es que esta cosa es más nueva, de un manga reciente, de un manga que vende. Y la neta, pues, para un público muchísimo más puñeto, que es más que la gente que ve cosas noventeras, entonces dijeron, vamos a... Estas se las podemos vender más caras. Y los de Crunchyroll dijeron, no, no, mames, no voy a pagar. Y la otra se la pidieron más barata porque, no, eso es algo noventero. No creamos que mucha gente la vaya a ver. Entonces, pues, dáselas a mitad de precio. Y me imagino que así se manejó la licencia. De hecho... Es la que se ve muy recomendable, ¿eh? Es la que se ve como chivis. No, esa es otra que se va a hablar. Esa de los monitos que se ve en chivis se llama Mahojín Guruguru. Esa chingadera, güey. Bueno, en inglés la encuentran como Magic Circle Guruguru, güey. Esa pendejada, güey. Es un anime bien chingón, güey. Que originalmente era un manga que distribuía a Enix, cuando Enix todavía no era parte de... Cuando Square no era Square Enix, ¿no? Cuando era Enix, ¿no? En esa época, pues, Enix ya tenía su editorial, porque, pues, eran millonarios con el pinche dragón, pues, güey. Y este manga se editaba por el callo de Enix. Entonces, se hizo un anime que estaba bien chingón. Y aquí en México lo llamaron los caballeros de Kodai, pero no se llama así. Se les hincharon las bolas de personas así, en realidad. Y la traducción está muy chingón. Estaba bien chingón, güey. Sí, estaba muy chingón la traducción. Estaba viendo fotos. Estaba bien chingón la traducción, güey. Ya decía yo que lo de Macro y Ingruro no la entendía, pero dice que ese caballero de Kodai ya hizo clic todo el pedo. Sí, güey, sí, güey. Y está bien vergas porque lo que más me gustó es que originalmente los caballeros de Kodai tienen como treinta y tantos capítulos. No recuerdo cuántos son. Pero tienen pocos capítulos. Y luego sacaron unas ovas en los dos miles, a principios de los dos miles. Y ya, güey, desapareció ese pedo. Y ahorita que lanzaron esta serie, que empezó esta semana, yo pensé que iba a ser una secuela o un pedo siguiendo los mitos de los monitos. Y no, güey. Es un remake de la primera serie. Entonces, si no has visto tú la primera serie y quieres ver los caballeros de Kodai como les dimos de México, pues mira la nueva. No mires la viejita. No tiene caso. Y está muy bien hecha, güey. Tiene presupuesto. Se ve bien bonita la puta serie, güey. Los chistes, pues, están... ¿Cómo? Cuando se pixelean. Cuando se pixelean, se ve el perro, güey. Se ve Dragon Quest acá. Está bien llena de referencias. Está bien llena de referencias de RPGs, güey. De hecho, creo que ahora tiene más referencias de RPGs así súper directas que no tenía la primera versión. Pues, entonces... Están acompañados por la maga su tres reglas de este héroe de Dragon Quest, el del online. Sí, de hecho, sí. De hecho, si a ustedes les gustaba también las aventuras de Fly, esta madre es muy recomendable porque tiene la misma tónica. Estos héroes que son... ¿Cómo se dice? Como chafas, ¿no? Los impostores y cosas así. Tienen cositas también parecidas. Y el manga se editaba más o menos al mismo tiempo, pues. Tanto el de... El de Majoyín Guruguru como el de Dragon Quest. Entonces, está muy verga la serie. Tiene un humor muy chingón. Y, pues, si quieren ver algo diferente, pues, ahí está. La madre, ¿no? Son las dos que vi. Son las dos series que he estado viendo. Además de My Hero Academia y, pues, la de Ley, que es Dragon Ball Super. Y ya. Ok. Pero, bueno, entonces, eso fue todo por las semanas. Vámonos a la sección de Noticias. Y se fue, carajo. Sí, carajo dijo que... Y, pues... Ah, que la verga. Pero, bueno, en esta ocasión en la sección de Noticias en lo que se aparece el corresponsal encargado de este desmadre. Pues, hay una noticia que no está en la escaleta y me gustaría dar yo. Como ya saben, me maman el Pio del Tokusatsu y como cada año ya anunciaron la siguiente serie Kamen Rider y acaban de anunciar Kamen Rider Pio. Que, pues... Primero que nada, quiero hacer un aplauso a Toei por al fin contratar un pinche diseñador bueno de personajes. Un aplausote. Es un pinche ripoff de Kamen Rider W y del pinche mono este de Super Sentai que no me acuerdo cómo se llama. Pero, pinche aplausote porque ya. Ya estaba bueno. O sea, a mí me gusta mucho X-8 pero X-8 por la historia. Los diseños están feos. Drive tiene decisiones muy culeras. Unas decisiones que están bien pero, lamentablemente, no puede ser show de Kamen Rider Match. Y... Ya ni mencionemos Kamen Rider Game que igual la historia está padre pero los diseños también están pinches. Creo que desde Wizard no había diseños buenos de esta cosa. Y qué bueno que ya... Que ya mínimo... Mínimo se ve bien. Y por lo que tengo entendido va a estar bueno por el equipo de dirección porque anunciaron todo el staff. Para mí el último... Rider... que fue bueno, bueno, bueno dibujado. Bueno, no dibujado pero diseñado, chingón. Fue los... Pelos. Pelos. Está bien pendejo esto. Está padre, Luz. Ese güey... Ese güey está chingón y sus transformaciones están chingones. Sobre todo la puto tiranosaurio que no es un albur ni es una persona de madre que se llama... Puto tira y de hecho tiene una rola que todo el tiempo se la pasa diciendo puto tira, güey. Lulio. De hecho, la rola empieza puto... Sí, era... Está bien pendejo. Puto tira. Tiranosaurio. Y ahí el cuete el cuete a mí no me gustó pero estaba chingón el cometa, ¿no? El que era como Bruce Lee acá. Sí, el... ¿Cómo le decía un amigo? La bola disco Bruce Lee. Ándale. Parecía una bola disco ese cabrón. Pero estaba chido. El míster estaba chido. El míster estaba chingón pero como que... El míster estaba mala. El míster estaba bueno pero la serie estaba mala. Sí. ¿Eso es de los anillos? Sí, eso es de los anillos. Ah, ok. El de los carritos me desesperó tanto a ver que se transformaba con carritos de juguete alrededor del güey que dije no puedo, no puedo, no puedo con eso. De hecho, fíjate que eso está tan marcado que la forma final no usa los carritos para nada. Como que dice, ¿sabes qué? Sí, vamos a darle una interfaz con Touch y que ya los escoja en la interfaz. Pues sí, porque no mames. O sea, el hecho de que los carritos se me hacen tan pendejo. Sí, no, en la primera mitad de la serie es mala. La primera mitad es malona. Levanta ya cuando aparece el otro güey de las motos porque hasta eso del diseño de las motos sí estaba ergas. Pero fuera de eso, pues sí. Y Ghost también tenía un buen diseño base pero la forma se putaría es horrible. No, no, mames, eso de los hoodies. Mira, voy a decir una cosa bien honesta, o yo odio a los hoodies. Por alguna razón los odio, los asocio con lepes de arquetos y toda esa gente a uno horrible de la prepa. Entonces, cualquier personaje que llevo con hoodies lo asocio con eso. Eso con negros que venden crack. Pero ¿sabes cuál es el pedo? Que los hoodies están de moda. Entonces, a la raza le mama ese pedo. Sí. Entonces, por eso los dejaban y los sobre todo, ¿cómo? Los hoodies ya se hacen script. Ándale, no, o sea, los hoodies también están muy ligados a los boxeadores porque cuando se van a correr se pone el hoodie pasional a la mamá. Entonces, pero, es un pedo que están muy ligados a los boxeadores. Y luego, esos cabrones de Kamen Rider se van al cliché nivel 99, o sea, lo más clichéoso que se puede a la verga. Es que vos no solo es mala por eso, vos te es mala por tantas razones, el prota. Mira, no hay cosa que me cagaba más la madre que empezaba la serie y era el mismo discurso de siempre al inicio. Hola, yo soy tal pendejo y estas son mis aventuras y me morí y tengo 99 días para salvar mi vida. Eso me está pasando ahorita con Magiro Academia. No la serie me está cagando pero me molesta que cada pinche capítulo de la segunda temporada te diga qué pedo, güey. No es necesario, güey. El síndrome One Piece. El síndrome One Piece. Pinche, te vamos a meter dos minutos de nada en la serie para que... Ah, mira, al menos aquí son dos minutos. Mira, yo una vez intenté ver One Piece el anime. No, esa madre. ¡Jabrón! La pinche Sara Reyes. No, no, quiero mencionar esto porque es la saga que la gente más mama y fue con la que yo, o sea, porque todo el mundo me dijo tú puedes empezar de verlo, no, 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 la parte de Ace, cabrón, vi un capítulo, dije, ah, el capítulo, o sea, empezó el resumen y yo dije, ah, pues el resumen está divertido, es un resumen normal, ya veo, veo mi pinche resumen de la serie, bueno, está bien, ya sale el siguiente episodio, se resumen todo el pinche episodio pasado, más el resumen del episodio pasado, y literalmente es como cuatro minutos de animación nueva. Estamos pegados al manga, así que tenemos que hacer esto. Oye, pero Zarrabastra es el, el, el chingoraki, chingoraki, chingoraki del guampicero, ¿no? No, 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 el mantra del guampicero es el, en el capítulo 300 se pone bueno, güey, porque siempre, siempre me dicen lo mismo, siempre es lo mismo, es que por el capítulo 300 se pone bueno, mira, y voy a decir una cosa, a mí me gusta el manga, me gusta el manga mucho, el manga de One Piece, a mí sí me gusta, no voy a decir que es la cosa más verga del mundo, pero es divertido, es, es leer aventuras, es como leer, no sé, es como leer un pedo de Uli, pero la isla del tesoro, pero con güeyes con supermodeles. Ándale, sí. Entonces, dices, ah, está bien, pero, no entiendo cómo la gente puede ver el anime, no entiendo. A mí me gustaría, si no tuviera su plot en los subplots, porque, siento que el vato, no sabe, no sabe contarte una historia, o sea, el güey, el güey, o sea, no es necesario que hagas un subplot, en medio de una pelea, o sea, no es tu, ah, ese problema, ese problema que tiene realmente, el problema que tiene, no es tanto los subplots, es el facing, porque, si pusiera los subplots primero, y luego los putazos, ajá, salía más vergas, pero como que lo mezcla, y ahí es donde, no, y luego para pelea, para pelea, o sea, cómo vas a parar en medio de una pelea de piratas, o sea, de güeyes cholos, los piratas eran los cholos, de los, de los mil quinientos, güey, o sea, no mames, o sea, Juan pisa sangre por sangre en manga, o sea, o sea, o sea, cómo se van a detener esos güeyes, de matarse a putazos, güey, porque llega otro cabrón, que ni del caso, o sea, es que llega un supercholo, no, no mames, pero los supercholos, no, o sea, pero es que el pedo era, no era que se parara la pelea, si no se hubiera parado la pelea, yo hubiera seguido leyendo el manga, pero me mató esa madre, bien cabrón, y ya no me dieron ganas de leer el, el arco, y lo malo, y es muy raro, porque tiene, tiene personajes, o sea, tiene ese pedo de los subplots, que es malísimo, pero luego a veces, si dice bien historias cidas, por ejemplo, a mí la historia del, del güey este que es como un cirujano, y que tenía pedos con el güey de los pinches, el güey que tenía como un pinche traje de plumas rosas, que te cuentan el paso de ese güey, el paso de ese güey está verga, o sea, dices, esa historia está chingona, es una pena que te lo metieran en medio de una pinche cena de acción, pero dices, el samurai flamenco, el samurai flamenco, ¿cómo se llama ese güey? Don Flamenco, ¿no? Don Flamingo, Don Quijote Don Flamingo, se ve bueno, los diseños están chidos, ya anunciaron que va a ser el mismo guionista de Kamer Rider W, y aparte de eso, pues que arranca en septiembre, entonces pues a ver qué pasa. Ya siempre, ya siempre arranca en septiembre de W, todo por culpa de... De DK que estuvo bien culero. Así que güey, está bien culero y lo está pegando, ¡córtala! Ya, la verga, como sea. Pero vamos, pero y la serie que vamos a sacar, pues producimos en chinga, pero hay que sacarla, sacarle el aire. Ya casi, ya casi van 10 años de ese pedo, no mames, se está pasando en chinga el tiempo. De hecho dijo un amigo, es que estoy preocupado güey, ¿por qué? Porque significa que viene otra serie de DK. Sí güey, lo más seguro es que sí, pero bueno, ¿qué otra noticia? A ver, noticias. Tenemos primeros detalles para Furikuri 2 y 3, sí, porque ya de golpe nos anunciaron las 2 y 3. ¿Qué verdad? Este es de las noticias que nos llegan a la saga del Anime Expo, allá en Estados Unidos, se anunció que por parte del estudio. Es los que lo financian, porque esta cosa en Japón no les importa 3 kilos de verga. No, de hecho ahorita vamos a hablar de eso, esta cosa viene patrocinada por Tsunami. Furikuri estuvo inmiscuido, cuando este güey el ano. Fíjate que es una cosa bien curiosa, porque todo el mundo está bien. Es que mira, todo el mundo está bien extasiado con Furikuri, pero digo, le falta esta cosa, por mucho que la gente le haga hype, le falta mucha de la gente que hizo grande Furikuri, mira, no está, no, no está Imaishi, no, digo, no está Imaishi, no está... Sadamoto. El único que está es Sadamoto, no, Sadamoto es el único. No, Sadamoto, ahí en el tráiler, en el tráiler te lo ponen así con letrotas. Pero está... Es el único que nos queda. No, es que está como diseñador original, ni siquiera está como encargado de diseño. No, pero sí va a estar, sí va a estar, sí va a estar. sí está, sí está. Está como diseñador de personajes, pero es el único y la música. Pero del equipo de animación, todos se fueron para Trigas. Ah, no, se fue para Cara. Y el estudio, ni siquiera está en manos de Gainax, está en Estudie G. Sí, porque ellos coprodujeron la película. Pero la original, ajá, la original sí la hizo Production ID también. Sí, fue coproducción. El peor aquí es que se lo tienen que dar a Trigger, güey, le tienen que decir a Trigger. Trigger hace este tipo de mamá, güey, se los gana a ellos, güey, ya con eso la hacen. De hecho, sí o no, porque, no, no, de hecho, sí, porque iba a decir, pues hay otros directores que han hecho cosas similares, pero los que han hecho cosas similares vienen de Trigger. Bueno, no de Trigger, vienen de Gainax. Porque el que hizo Rolling Girls, y está en Trigger, Sí, el que hizo Rolling Girls viene de Gainax. El que hizo Flip Flappers viene de Gainax y de Ghibli. Y son las únicas cosas que están medio similares. La única persona que quería algo similar es la tipa que hizo Kyozogiga y Kaisenzen, pero esa es de Toei, y esa ahorita está trabajando en Kaisenzen temporada 2. Cabrón, ¿Kaisenzen es de Toei? No, es de Bones, pero la directora viene de Toei. Ah, ok, ok. Yo soy Gainax y soy Toei. Es tan vergas que ni parece hecho por Toei. El cabrón, dije yo, el cabrón de, de, ¿cómo se llama? De Tribun trabajando con Toei otra vez, pura, riata. El Chueisha, ese Pedro, ¿no? Ese güey odia a Chueisha, así como, como, no dio caro, chola. Pero bueno. Bueno, rápido con Muricuri. Tal y como decían, los únicos que regresan también son el grupo de Pilos, que va a volver a hacer la música. Ya con eso, ya con eso, mira güey, la neta, seamos sinceros, Furicuri no se trata de nada, y lo chingón era el soundtrack y los dibujitos. Era la monibata de lo contrario. Pero, pero Menko dice que no. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Que es profundo. Menko tiene que entender, güey, que lo que a él le gusta, güey, es porque es de los 90, igual que a mí, güey, y ya, güey, eso es lo único que tiene que entender, güey, pues además no se trata de nada, güey. Sí. De hecho, de hecho, este, la historia de aquí va a ser que cierto personaje de la primera temporada va a ser la maestra de los cronistas, van a ser dos temporadas de episodios, se va a estar en 2018 con Tsunami en Cartoon Network de Estados Unidos, y es toda la información que hay por el momento. Ahora suban a Netflix con toda la temprima temporada. Tengo una pregunta. Claro, lo mismo, esa cosa es un experimento visual, no deberían meterse muy poco. Era un anime transgresor, dejen a Chaka que haga su pregunta. Chaka. Aquí dice que está en producción IG y también en Studio Nooks, Studio Nooks no fue el que hizo esta... Chaka, pégate a tu micro, que no te escuchas. Ok, aquí dice que va a ser por Studio Heal, y en colaboración con Nooks. Nooks no fue el que hizo este... Tania de Evil Saga. Creo. No acuerdo. Porque sí, de Studio Nooks, creo que ese es su único trabajo. Sí, según yo, sí. Con todo salivar. Oye, entonces a madre de Tania, a Loli, está chila, güey, está chingón. Sí, pueden quedarles. Sí, sí pegó porque antes de la temporada, ¿no? Supuestamente. ¿Pasar en segunda? Pues, también. No, según yo es un más chisme que nada, pero sí, no lo sé. La serie de que es como que... ¿Se queda en continuación? Ajá. Sí, pero ¿cuántas pasadas no se han quedado en continuación? Además, güey, además, güey, los japoneses maman la puta segunda guerra mundial, güey. ¿Tú crees que va a tener secuela, güey? No, pero el pedo es que... el pedo es que ese... el escritor de esa madre, sí está medio... medio quemadito socialmente en ese pedo, porque como se la pasa tirándole mierda al gobierno y a los alariman, pues como que sí tiene cierto grado de desaprobación por el populacho japonés. Oh, sí, o sea, no les gustó esa madre. O sea, no, no, no es que no haya pegado, es más bien como que hay un... o sea, ya ves que en Japón son bien pedos, bien mamones con este pedo de que... si haces algo que es como medio socialmente, un poquito socialmente reprobable, sobre todo en este tipo de obras, y más en pedos como medio históricos, te la hacen de pedo. Entonces, ese es el desmadre con esa cosa. Ya revisé y si estudian luz, es el detalle de La Malvada y es su único anime. Sí, pero igual... Hay que esperar. Pues es que doy chingón esa mierda, así que igual si dices que lo va a ser Furi Curi 2, pues hay esperanza, cabrón. Sí. Es que te digo, esta cosa no tiene que tener mucho chiste, o sea... Pero una cosa que pasa mucho con este tipo de shows es que la gente quiere darles más significado del que tienen. A todo, güey, no más este tipo de shows, güey, ya es a todo, ya, a todo, ya, güey. No, pero estos son los que se prestan más, porque aquí es donde los... donde los creativos se dan más vuelo, o sea, y que se dice cuando los creativos dicen, mira, tú hagas animación verga, si le quieres meter algo medio profundo, pues es tu pedo, pero realmente no, no tiene mucho caso. Y luego tenemos gente sacando teorías, cien pendejas de... No sé, o sea, por ejemplo, a ver, ¿qué me viene a la mente ahorita? Yo me acuerdo que decían que el pendejo este, el Tere Vicún, se conectaba a la dimensión de los evangelios, si por eso esa madre sacaba por un tíncipe robot, y la veré, y me quedaría, qué pedo. Sí, te digo, se han puesto muchas teorías pendejas, y pues a ver qué pasa. Te digo, a mí se me hace bien, por, por, porque es más de esto, o sea, a mí me gustan mucho estos, ese tipo de shows donde hay mucha animación rara, o sea, hay mucha animación que se pone bien loco el pedo. O más de eso, se convertía en manga esa madre, güey, que tenía los pedazos, que se ponía la rolita, cantaba marihuana, güey, y empezaba como que los dos comas, y la chingada. Fíjate, es lo que me emociona más, el soundtrack. A mí me llama más atención. el soundtrack está increíble. Los dos son tracks de esa pendejada, güey, porque tiene dos, uno cantado, y uno que es puro background music, que está bien chingón, güey. Es más, güey, por esa madre, los putos pillows son populares fuera de Japón, güey, porque en Japón tienen siglos, güey, pero fuera de Japón, es por furicui, güey. Y de hecho, yo me acuerdo que hace unos años vinieron acá a México, ¿no? Sí, sí vinieron a México, y la gente estaba tactaciada, la verga, así, porque ya es que en México, las almohadas, todos los mexicanos vivimos en el pasado, güey, lo siento, güey, así somos. ¿Cómo? ¿Tenemos que el meatloaf se vende por nostalgia? Claro, güey, el latinoamericano siempre va a venir. No, 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 se vende por nostalgia y por practicidad, ese cáncer es un excelente destapabotellas. No, el mexicano está cabrón, digo, el mexicano, el latinoamericano, ¿verdad? Porque a veces decimos, el mexicano en realidad está latinoamericano. No, y de hecho, no, mira, el occidental, porque los gringos son peor. Sí, los gringos están cabrones. Son los que están financiando esta cosa. O sea, que por cierto, yo sé que era una muchacha que hablaba de manga, ya ni me gringa, que me caía muy bien, y se desapareció de la paz de la tierra, la morra de esta, no sé qué pasó. Todavía era casado. Oh, ya estaba casada, iba a tener una niña, pero pues yo creo que se iba a haber hartado, porque era muy popular. A lo mejor, a lo mejor, era agradable. El pedo con los niños es que te absorben tu vida, tu tiempo, tus sueños y tus ilusiones. Acá está muy despegado el micrófono. No se ha vencido por eso. Shakaru. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Pues bueno, hablando de nostalgia, fallece el compositor Seiji Yokoyama. El pasado lunes... No sé por si se ella. Espérame. El pasado lunes, en el hospital de Cera de Hiroshima, a los 82 años, se reportó que Seiji Yokoyama había fallecido. El... El señor, la verdad, ya tenía bastantes años sin componer, todo mundo les va a decir que hizo la mústica de Saint Seiya, que sí, sí lo hizo, pero también hizo Capitán Harlock y Rink Nikaquero. Oye, les falló el gag. Cuando dijeron que se murió ese güey, tenían que ser el... Ándale, ándale. Pedición. Ese güey, ese güey, si ustedes quieren saber quién es ese cabrón, el señor Seiji Yokoyama. Escuchen en el especial de los imamables. Escuchen, exactamente, escuchan en el especial de los imamables, donde el core demuestra lo pinche fanboy que es de esa madre, güey. No diría, no diría fanboy, diría amor, amor. No es fanboy, ese güey se la jalaba con veinte ya, güey. Sí, no yo también. Es que, ¿sabes qué, güey? Últimamente que he estado viéndose en sella y explicando, más bien leyendo un poco al respecto por el güey del Geekyuu. No, que el canal 5 yo no voy a llamar. Por el güey del Geekyuu, güey, que hace muy buenos videos también, ese güey también se la jalaba con el sella. Excelente canal, si quieren entender por qué tiene fans esa cosa. Sí, güey, Geekyuu es de lo mejor que hay, Sensei Ya, ¿no? Para entender a Lea, Sensei Ya, ¿no? He notado que... No, duda, a este no le quitan el canal por andar poniendo el manga. No, de hecho, a ese güey le preguntaron qué pedo, fíjate. A él le preguntaron, oye, güey, si supiste que a los DXN les quitaron el canal, la chingada. Y dijo el güey, sí, sí, supe. Y la verdad, creo yo, dice él, que es porque ellos no salen en el video y ponen todo el manga completo en vez de nomás poner ciertas escenas y explicarlo. Y dice él, yo por eso siempre salgo en los... yo siempre salgo en los videos porque los términos de YouTube dicen que puedes usar ciertas hojas o ciertas páginas para hacer una reseña. Pero no vas a poner todo y dicen, pues ellos se marcaron de lanza. Bueno, pues ahorita estamos viendo a jugarles de albergue porque pusieron un homenaje con las rolas y todo. Las rolas yo creo que ya pasan desapercibidas, güey, sobre todo las escenteras ya... Sí, no, de hecho hay un cierto margen de vigencia. En la música hay un margen de vigencia. No, en la música hay un margen de vigencia que de qué tan vieja puede ser la rola para que la puedas meter en YouTube. Y que te la hagan de pedo. Siempre y cuando no mona el video. Ya te he treinta años, ¿no? Ya te he treinta años, esa madre. ¿Quién sabe, güey? Bueno, volviendo a mi punto, yo creo que el por qué el fan de Saint Seiya está enclavado en cosas tan inútiles como saber qué calzones usaba Saint Yokoyama cuando estaba componiendo tal rola, güey. Es porque casi no hay nada de Saint Seiya, güey. Saint Seiya es un anime bien cortito y un manga bien cortito. Y por eso está enclavado el fan de esa madre, güey. Porque se quedó ahí en ese pedo, güey. Y si te fijas, casi ningún fan de Saint Seiya acepta los iTroyects estos de... Saint Seiya. ¿Cómo te debes a decir que los canvas es canon? ¿Cómo es posible? Fíjate que los canvas está bien entretenido. No, tengo un amigo que... Tengo un amigo que sí me confesó una vez. El güey es súper mamador de Saint Seiya. O sea, el güey literalmente tiene un cuarto dedicado a guardar mi clots. De Saint Seiya. Y el güey no tiene nada de los canvas y le caga a los canvas. Le dije, ¿por qué te caga? O sea, es la neta. Y el güey estaba ya... Estamos... O sea, trabajábamos los dos juntos en la misma pinche procesadora de carne. Ese güey me dice... Es que la neta, siento feo de que los canvas esté bueno. No. O sea, de que los canvas esté más bueno. O sea, no que esté bueno, que esté más bueno. Ok. Es que tiene más... Tiene... Se trata de otras cosas. Se trata de bueno este... Hay que seguir. A ver, aparte de Saint Seiya y Yokoyama, ¿alguien quiere hacer un comentario de él? ¿Murió? Pues... Tejó a su margen. RIP. RIP. Tenía 82 años. ¿Qué esperan? Bueno, después escuchen el especial de Lara. O sea, el especial que sacaron de Los Inmamables. Sí, ese es muy bueno. Está muy completo. Y sí te... Y sí te deja conocer más del trabajo que tiene el señor. Ajá. Porque, por ejemplo, trabajó en Tokus Viejitos y trabajó en Metalder y todo lo relacionado a esa madre está vergas. Metalder es de Metal Mike, ¿no? Sí. De Metal Heroes. Metal Heroes. Sí, de Metal... Todo lo de Metal Heroes está bien vergas. Oye, pero... Sí, también... O sea, el... El especial de Los Inmamables está bien vergas. Es el especial del core. No es el especial de Los Inmamables. Es el core presenta. Es ver, eh, además. También... También escuchen el... El... El Geek U. Así se pone. Geek U. Una U. Hizo un... Ajá. Geek U. Con U. Hizo un... ¿Hizo un... ¿Hizo un homenaje? Sacó un homenaje, pero él se pone a... Él hizo un video donde él está platicando con la gente en vivo. Y pone rolas para recordar. Y se agarran recordando la escena donde sale y dicen los diálogos. Y dices tú, ala, verga, qué clavado está este güey. Es que también es cierto. Y se agarran llorando ahí, güey. Es que también es cierto. Es que el pedo de 6x6 es que seamos sinceros. Lo mejor de 6x6 son dos cosas. Las armaduras y el soundtrack. Sí. Es imposible no relacionar... O sea, si eres fan de esa madre, es imposible no relacionar la música con algo que pasa en la serie. Y el arte de Shin Guaraki también. Sí, el arte de Shin Guaraki, pero... Pero, pues, seamos sinceros. El arte de Shin Guaraki brilla más que nada por las armaduras. Porque él retrabajó muchas de las armaduras de la serie. Sí, la verdad es que es muy guantoso. Sí, o sea, la neta... La neta está chingón esa madre. Pero los one-liners... Los one-liners... Sí, los one-liners son muy buenos. Los one-liners son muy buenos. Los que están bien traducidos. Sí. No, y también los que están mal... No, y también los mal traducidos. El que es de tu que es lo mejor. No, y déjate eso. Si no fueran entretenidos, no nos acordaríamos del caballero de Junini, del Palacio Burumara. Guarumara, y de... Guarumara. O sea, yo me acuerdo que era Gurumara, porque lo decían mal como tres veces diferentes. No, no, no. No, no, es de... No, no, es de tres veces diferentes. Ese, mira, ese, 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 ese Guarumara, el Guarujara. Valaya. El Gurumara, el, 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 el Balaya. Qué culeros esos güeyes, ah, güey. O sea, qué les costaba poner de Valhalla cuando era lo más obvio posible del universo. Si ya estabas en las cartas, güey. O sea, todo, por ejemplo, el de, el de Balaya. Es decir, sí, 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 lo pronuncia como está escrito, porque dices, vamos al Balaya. Ajá. Pero te dices, se pronuncia Valhalla, animal. Volviendo con universos que se niegan a morir, vamos a la siguiente noticia. Ok. Ok. Ah, nuevo tráiler para Fate, Kalei, Liner, Prisma, Ilia, película, Seca, Nochicay. La primera. Mami, qué cosa buena que ha salido de esa franquicia. Esa madre, el Sebas, la debe, si no la tienen, esta se va, se apuntan en la pinche lista de cosas que ya deben morir, Sebas. Así, güey. Ahí debe estar junto, junto con Star Wars, y cuál es la otra, este, güey. Star Trek, ¿no? Star Trek, The Grass, Star Wars, One Piece, esa madre, güey. Berser, ya, güey. Berser. Hunter, Hunter, también me está en la vista. Oye, sí siento, Hunter, Hunter, ya, güey. Tengo que ver Hunter, Hunter. No, no la veas, porque te vas a engranar, con te conoco. No, mira, te vas a engranar y te vas a enojar más que con Berser. Alguien me notó a verla. No, es que mira, te digo cuál va a ser el pedo con Hunter, Hunter, que con Hunter, Hunter te vas a engranar. Pero a diferencia de Berser, que es Berser y está decepcionando poco a poco de... En lo que ver en qué se está transformando Berser, con Hunter, Hunter es más hacer coraje, porque la serie se pone bien vergas y después se pausa. Pues esto se va a poner más chingón todavía y ya no pasó nada. Pues lo voy a ver como quiera. Bueno, terminemos rápido con la noticia. Rael, Shaka, a ustedes que sí les gusta Prisma Ilia, ¿qué les pareció el tráiler? Me pareció muy bueno, porque insisto, es la única cosa buena que se ha hecho con el material de F.I. Siento que ya está muy sobreexplotado. Ya no está, pero nos tenemos que aguantar ya. Es que mira... Ya se nos ha hecho tres años. Es que mira, el pedo con F.I. Es que... Están platicando esto con un amigo del otro en Twitter. Es una muy buena idea, pero está muy mal ejecutada por el creador. O sea, el pinche Nazo es un pésimo escritor. Sobre todo que esté enclavado con la misma línea argumental. No, es que mira, recordándonos algunos episodios viejos donde el... No me acuerdo si es un... Late Night o es el Drugs and Beers. El core mencionaba que hay series que pegan por el contexto y por la idea general, porque son muy buenas. El problema es que se quedaron haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Prisma Ilia ya es una historia de chicas mágicas, entonces brilla por su diferencia. No, y déjale, brilla por su diferencia. Te digo, ¿qué es lo que hace? Quita a los personajes menos interesantes de F.I. Que son los pinches Servants. Dilo, Saber. No, mira, quita a los personajes sin que no son interesantes. Y ese tiempo lo usa mejor para desarrollar a los demás personajes. Y los personajes que sí son agradables los retoma y los rehace desde cero. Como el Gilgamesh. El Gilgamesh que sale en Prisma Ilia es muy divertido. ¿Por qué? ¿Es el Gilgamesh en esas cosas? Sale Gilgamesh y sigue siendo mamón, pedante, ojete, pero es un morrito. Y eso lo hace más vergas. Porque ves al pinche morrito siendo un culero, siendo un mamón. Y o sea, agarraron el Gilgamesh y dejaron el Ubatarax y así. Sí, y es fabuloso. Y es fabuloso porque no hay uno, hay dos Gilgamesh. Es porque hay una vieja que es parecida, pero no es lo mismo. O sea, sí le dan como que... O sea, la carta del Gilgamesh para usar sus poderes. O sea, la carta, pero son personajes. Y es lo que... Mira, Bongo, ¿te acuerdas de las cosas que tú decías? Sakura Karkator va a estar vergas, pero se puso a vincular con el romance. Esto es lo que tú querías ver de Sakura Karkator, porque son cartas, pero son cartas y putazos. Yo no creo que Bongo quiera ver a dos niñas besándose. Yo creo que esta cosa lo va a repeler, ¿eh? Sí, sí, lo va a repeler, lo va a repeler. Y no solo... Ver a temporada 1. Ver a temporada 1. La temporada 1 no tiene nada de eso. La temporada 2 se nos echa a perder. No, no, estés mintiendo, Rayler. Rayler, yo leía el manga de la temporada 1. Y ya desde el manga venía chueco. No, en la temporada 1 está bien. La temporada 1 está calmada. No, 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 cuando llega Kuro. Cuando llega Kuro, ahí se quedó todo calmado. Pero llega la temporada 2. Chaca, llega la temporada 2. No la temporada 1. A ver, a ver, ya, nos estamos peleando por una tontería. No, 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 vuelvo a lo mismo. La primera temporada sí es muy buena porque no tiene nada de los vicios enfermos que tiene después. A ver, rápido, nada más, vamos a hacer otra pausa. Para todos los que se escuchan, quienes ya han visto la temporada 1 de Prisma Ilia, déjenos su comentario, ¿qué opinan? Para los que no la han visto y tienen curiosidad, todas las temporadas están en Crunchyroll. Sí. La temporada 1 es muy buena, insisto, porque no tiene nada enfermo. La temporada 2 es donde sí, ya, 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 ya se vuelven cosas que solo yo puedo ver. A ver. Solo yo y saca, es porque ya la perdimos miedo al ministerio público. Dejemos hablar a Enrique y a Chaca, que es su opinión del tráiler. Ah, siento que ya hemos visto explotado. La última temporada ya estuvo muy, siento que no avanzó mucho ya hasta el final. Como que vamos a rellenar 6 capítulos de más. Y esta no sé qué más van a sacar, para sacar más historias de niñas lesbianas. Bueno, yo prefiero ver esto a ver cosas horribles como el Funky, que está ahorita. ¿Apócrifa? Sí, Apócrifa está horrible. No, ¿sabes qué es lo peor? Ah, la nombre está horrible. La mejor que la novela. Está chirión, está chirión. Tiene un puto trap, güey, tiene un puto trap. Vale, verga, cuando está kirión. Ah, Raylet, te voy a dar un spoiler de la mitología. Astolfo ya era trap en Los Caballeros de Roldán. No me importa. Literalmente ya no, literalmente lo borró de Google. Si ya buscas Astolfo ya no encuentras el personaje histórico. Ya sé. No es nomada, borró al personaje histórico de los artículos de Google. Se lo manda como hasta la tercera página. A ver. No, ya olvidemos esto. A ver, vamos a terminar con esta noticia porque ya me lo ha dematido. ¿Alguno de ustedes va a ver la película? Sí. ¿Estás esperando? Sí, sí la voy a ver. ¿Te digo por qué? Porque Isiro es buen personaje. Sí, ahí sí te doy la razón. Ok. También Rin. Rin es buen personaje en Prisma Iliac. No, son buenos personajes en Prisma Iliac, chingada madre. Continúa, siguiente noticia. Siguiente noticia. Lupín Deterre va a tener una quinta serie. Y aquí es donde Adrián Quirarte entra y baila y ya nadie lo pela y nos vamos todos. Así es. La casa animadora TMS junto con Telecom Animation acaban de anunciar que están trabajando en una nueva serie de Lupín Deterre. Este anuncio se dio en la Japan Expo de París, Francia. Y lo interesante es el argumento. El argumento va a ser que Lupín va a regresar a su lugar de origen, es decir, Francia. Y va a buscar algo que tiene que ver con su abuelo, el legendario Arsène Lupin. A la verga. Así que posiblemente por fin veamos algo del personaje literario de la serie. Le irán a sacar juego, güey, como el de Play 2, güey, que era como un Resident Evil. Pero interesante. No, o sea, Lupán es súper... Lupán es muy buena mierda, la neta está bien vergas. La serie que sacaron de la aventura italiana. Para mí se me hizo lo mejor de ese año. Y las películas que han sacado también. Si se dio Reload es algo que no vende esta madre, todavía menos, yo creo. No, Lupán, tengo entendido... Os voy a sonar muy corto, pero... En Francia, ¿no? Es donde venden popero. En Francia, en Italia, en Francia, en Francia, en Italia. Y Bélgica, tengo entendido que lo consumen así a niveles pasados de lanzamiento. Es que esa cosa es religión en Europa. Italia pagó todo el anime, por lo que recuerdo. Por eso se llama la aventura italiana. La aventura italiana. Sí. No, y no tiene en italiano el intro, ¿no? Esa madre. Sí. La serie está en el intro en italiano y tengo entendido que salía... Salió con dual audio. No, se estrenó con dual audio. Se estrenó tanto en italiano como en japonés. No, pero también se estrenó como tres veces antes en Italia y luego ya se estrenó en Japón. Y eso fue un chupo del resto del mundo. Sí, y la neta, pues es donde se mantiene. También en Japón es un hit. En Japón, si sigue saliendo, es por Europa y por Japón. Y en Japón esa cosa es casi tan hasta básica como Doraemon. ¿Cuándo va a regresar Kawaii Vivo, pues? Ya viene la serie live action. No, ya deberían sacar una secuela a esa pendejada donde reviven a pinche hijos de ese güey. Spike. No es Dragon Ball, no reviven a la gente. Ay, güey, y es el futuro. Viajan en la velocidad de la pinche luz, güey. Y ven a la verga, se van. No puede pasar, güey. No van a revivir a la luna. ¿Cuánto que reviven? ¿Cuánto que si a esa madre se les ocurra a los Doringos reviven al puto Spike? No. Por lo menos. No, 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 no lo van a revivir. Por lo menos. No lo van a revivir. Hacen una historia antes del pedo. Lo van a clonar, una estupidez así. Hacen una precuela. Hacen una precuela. Y el pedo de cómo Spike salió peleado con el vicios. O cómo conoció al vicios y se hicieron super compas y luego se dieron en la madre. Ahorita ya hay un cabrón que está escribiendo en los pinches comentarios. ¿Por qué me están contando el final de pinche cabo vivo? ¿Por qué no lo viste hace 20 años? Porque ya animar salió del aire. Es de los momentos más icónicos de la historia del anime. También que no mames. No, y el puto Spike Spiegel es uno de los personajes más vergas que hay en el anime también. Pero está basado en Lupin, ¿no? Ese güey, según yo, está igualito. Está flaco y... Pero Lupin es judío. Usa pinches pantalones de brincacharcos y todo el pedo, güey. ¿Qué tienen de malo los pantalones? Bien culero, Chaca. No mames, es más de los 80, güey. A mí me gustan. Están bien culeros. Tiene un afro. Chaca, Chaca, no le ayudas a tu país de una vez. Y un Chaca tirando putazos allá como brulito, el pedo, ¿no? Y va a tapar. ¡Wa, chao! ¿Qué más? Bueno, Ghost in the Shell Standalone Complex Online va a tener un relanzamiento. El próximo 18 de julio, o sea, como en tres días, va a haber una nueva versión de este juego, de este juego en MMO Shooter. Y supuestamente va a poder ahora jugarse obviamente en inglés, en italiano, en francés, en alemán, en español, en polices polaco, en turco. El audio va a seguir siendo en inglés y va a tener una nueva interfase, nuevos modos de juego y un balance en las armas. Lo cual me hace muy feliz porque yo jugaba esta cosa y estaba bien roto. Bien. ¿Alguno de ustedes también llegó a jugar este MMO? No, ni sabía que existía. Bueno, rápido para no escuchas. ¿Me caí? No, no. Ah, ok. Bueno, rápido para no escuchas. Es un shooter con la temática de Ghost in the Shell. Juegas por equipos y matas al otro en puntos o por vidas o tomando bases. O al menos así era el juego viejo. Esta nueva versión supuestamente lleva a tener un montón de cosas. Y vamos a tener también mapas nuevos. Ahora, yo lo que espero es que sí corrijan un poquito algunas armas porque esta cosa era free to play y tú si comprabas armas con dinero eras poderosísimo. Y como soy malo tirando bala, pues me mataban más rápido todavía. ¿Esto de celular o de computadora? ¿Es de computadora? Es de computadora. Yo nomás puedo decirles una cosa. Los free to play son el diablo. Son el puto diablo. Una vez que te engranas con uno, ya valiste verga. Ya sea Overwatch, ya sea cualquier bicho juego de celular. Pero Overwatch no es free to play. ¡Ay, sí, cierto! ¡Ah, eso es peor! ¡Eso es peor! Es que yo lo asociaba con free to play por las microtransacciones, perdón. Pero no, no mames, o sea, estos güeyes fueron testigos. Gasté 50 dólares por accidente en moneditas. Un puto güey para celular. Yo te dije que primero te estabilizaras antes de entrar a celular. Yo tuve un compa que su hijo, güey, gastó 11 mil pesos en pinches pendejadas de un juego para celular. ¿Qué? Sí, güey, le acaba de pasar al pendejo. La otra vez me dijo, güey, que mi hijo le metió 11 mil pesos a un pinche juego de celular. Y yo, güey, pues mete una pinche demanda, mete ahí algo, güey. Lo mandaron a la chingada los del juego, güey. No, ya, ya lo gastó, ya, ya, señor, ya. Yo gasté solo a la semana en Tokio Saben Seasters. De hecho, ahora que lo pienso, pude haberme comprado un carro desde que bajé ese puto juego. O mínimo pagar el enganche de uno. Y a Wimbledon. Pero minarse lo vale. Sí, lo vale, lo vale. Estoy manteniendo a Donuts a flote, porque es el único juego que tienen ahorita. Lol. Continuando con la franquicia, nuestra franquicia favorita que quiere, que debe acabar, pero que no va a morir. Fate de Estela de Umbra de Star va a llegar a PC. Ah, ya basta. Te digo que anunciaron proyectos como para tres años. Ya, resignate. Nasu, muérete a la verga, revivo. Nasu, muérete a la verga, revivo de Sukihime, hijo de tu returísima madre. No, necesitamos más Fate. No, se supone que él ya autorizó todos los proyectos de Fate para seguir trabajando en Sukihime. Quiero creerle. Todos somos Saber. No. No. Saber, para que vaya a estar peor que Sella de Pegaso, aunque sea mínimo Sella, cambia la armadura, estás la misma mona. Saber es Sella de Pegaso, es lo que no sabes. Déjenme leer la nota, ¿no? Saber de Pegaso. Bueno. El 25 de julio va a salir a la venta la versión de Nintendo Switch del juego Fatex de la de Hombre del Star. No, sí, va a salir en Switch también. Sí. Pero espérame. Pero también se va a anunciar, juntamente Exit Games, que son los publicistas en América, anunciaron que el juego va a salir en PC mediante la plataforma de Steam. Ahora, dato rápido. La versión de Switch va a costar 60 dólares. Va a incluir alrededor de 30 DLCs que anteriormente se estrenaron en la versión de PlayStation 4 y Vita. Y además va a tener un vestido de novia adicional. Porque sí, ¿no? La versión de PC va a costar 50 dólares. Va a tener tiempo después de tu semana de los servidores. Yo tengo una pregunta. ¿Para qué necesito vestido de novia? La pinche buena horrenda esa, güey. Pues no, güey. Nadie se quiere casar con ella. Les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Sin afán de ofender a la gente y los que se ofendan, me importa 11 kilos de ñonga. La gente que es fan de Saver son vatos que les gusta la verga. Verga, tenuda, enorme y gruesa. Yo conozco varios. ¿Por qué? ¿Por qué? Les digo por qué. Y les voy a decir por qué. Porque ese arquetipo de mona es el arquetipo mona que le gusta a los vatos que quieren depender de una vieja. Y si yo quiero una mujer fuerte e independiente que me cuide y que esté más vergas que yo. No sé, yo no entiendo qué le ven. No entiendo que lo venden. El personaje es horrible. Es horrible en cada faceta que tiene. La única forma en la que es un buen personaje es en Prisma Iria. Porque no tiene personalidad y no habla. De hecho es lightning. Es puta lightning, güey. No, no, no. Es lightning. Es lightning, pero sin estar buena. Pinche mona plana. No tiene nada de atractivo. Lightning mínimo. No tiene atractivo. Rápido, déjame terminar la nota. Es un niño con panocha. Ya, Raíl, déjame terminar la nota. La versión de PC va a costar 50 dólares. Va a tener 10% de descuento en su semana de lanzamiento. Pero aquí está la tranza. Todos los DLCs anteriormente mencionados de la versión de Switch, como unos 30, no se van a incluir. Incluyendo el vestido. Tampoco se va a incluir. Esos los tienes que comparar con modelos de también. Así que esto es una tranza. Cúmprese la versión de Switch si es que se ha interesado. Esta cosa es un muso. Siempre tengo una duda. Si estos hacen... No, no está el mismo equipo de Melty Block. ¿Por qué no puedes hacer un juego de pelea de esta cosa? No, estos son Mega Force, creo. Se llama divertido un juego de pelea de esta cosa con que se acusó. Hay un juego de peleas de Bates para PCP. Sí, salió para Play 2 también, pero no es en Japón. Es el mismo juego, pero no es en Japón. No está el OnlyFastCoast también. Ese es el de Play 2. Aquí en América salió para PCP. Pero como digital. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Va a haber una nueva uva de Tenchi Muyo. Estoy horrorizado. ¿Por qué? ¿Qué le ven? ¿Qué es Tenchi Muyo? Deja tu Face. Tenchi Muyo está peor que Face. Es tu infancia, cállense. Tenchi Muyo es horrible, güey. No hay cura para el amor ni lo intentes. Solo en tu pinche. En tu libreta de cosas que deben de morir. Tenchi Muyo debería estar en la 1, güey. Tenchi Muyo ya se murió. No, pinche discorps. Ya se murió varias veces Tenchi Muyo. Después de que Lee Rayler no nos oye. No. No. No conozco esta cosa. No conozco. Sí, fíjole, chaca. Déjame de un nuevo libro. No, no. Tenchi Muyo tiene el mejor Mindfuck del mundo. A alguien dígale a Lee Rayler que no nos está escuchando. Rayler. Rayler, nos escuchas. Bueno, continuamos. ¿Se cayó? Me parece que sí. No me aparece en la conversión. Sí, se cayó. Ahorita volverá. Bueno, chaca, te dejo aquí en el show de Discord algo que tienes que ver. Ok. Este... A ver. Tenchi Muyo. Ah, esta cosa es horrible. ¿Por qué no? Sí, sí lo es. Vete a ver. Se ve bien el noventero. Sí, pero el noventero fue feo. No, no mames. Pero es que hay una época en los noventa, güey, donde salió Merma bien cabrón, güey. Qué verga. Fue esta madre. Fue esta madre. La chingadera esa de Digi Charat. Y luego está la fregadera esa de... Del cyberteam en Akihabara. Y las pinches de Eberman en el J. No, hombre, güey. Cosa merma, era horrenda. Bueno, ya. Híjoles, que no nos escucha Masami Ovari. Cinga tu madre, Masami Ovari. Pero creo que él no hizo saber Saber, Mario en el J, que es lo peor. No, no lo hizo. Pero están basados. Sí, están como que Masami Ovari marcó el estilo de arte muy cabrón. Para que no sepa quién es ese güey. Fue el que se encargó de realizar el diseño de personajes de las ovas de Fatal Fury. No, animó y dirigió las ovas de Fatal Fury. Ándale, es de pedo, domino. Sí, güey, es de pedo. Y pronto va a ser un anime de Munda, Masami. Perfecto. Bueno, rápido. Va a haber una cuarta ova de Tenshimuyo Ryoki. Va a continuar con la línea de Tenshimuyo GXP. Que es así como la de Mechas, creo. No me acuerdo ya bien cómo estaba esta onda. No te da espacio. Sí, por eso. La ova va a salir el 30 de agosto. Y va a continuar la historia de qué está sucediendo con todos en el espacio ya como adultos. A nadie le importa que el anime vea esto. Yo te voy a preguntar, ¿por qué no reviven cosas chingonas como Slayers o los Universe, güey? Ya revivieron Slayers. Y se murió. Ya revivieron Slayers. Es más, hasta no han intentado revivirlo. Un autor que hizo otra reversión de Slayers. Sí, pero saque un anime chingón. Slayers lo reviven casi cinco años. Luego sale un anime nuevo. Y los Universe, no. Los Universe no ha tenido remake. Necesita uno. A que la ve. A ver, rápido. Sí, Sebas tiene finta de que al rato me va a decir que es fan de candidato para diosa y cosas así, güey. Yo ni sé qué es eso. Candidato para la diosa. ¿Qué es eso? ¿No viste cambio? ¿Qué anima a ver, Sebas? No, no sé qué es eso. Híjoles. Es que esta madre de Tenchimuyo la vio porque le tocó en la tele. Ajá, no. ¿Era Canal 5? No, la vi en. ¿No era cable? No. ¿Era cable? Yo la vi en Direct TV pirata. No, era cable. Yo la vi en Canal 5. ¿Era cable? Yo la vi en Direct TV pirata. Ok. ¿Ves? Miraba a esa madre y miraba a qué cosas pasaban. Ah, la de la butena, la revolucionaria mamada. Eso no la vi. El anillo mágico. El anillo mágico está bueno. Te hubieras transportado más de lo que ha estado, güey. Sí, está buena. Está buena esa serie, pero está demasiado podrida, güey. Y tu mente cristiana, güey. Y tu mente católica, güey. Se refuerza cada vez. Es que sí está muy... Sí está hecho para molestar ese estilo de pensamiento, ¿no? Sí supiste ese pedo, ¿no? De Utena. ¿Qué? Es que se cuenta que Utena estuvo bien cabrón, güey. Porque la pasaban en Unicable. En un canal de cable que es de Televisa. O sea, la caricatura estaba mamona, güey. Hay un chingo de... Pues como... ¿Qué se podría decir? Teorías. Te dan a entender, güey. Que es chancla la cabrona esta, güey. ¿No? Con la otra cabrona. Con una de pelo... Con una morenita de pelo morado. Entonces hay una escena, güey. Donde... Donde te dan a entender que el hermano de la mona de pelo morado, güey. Se la chinga, güey. En uno de los salones. Y fue el último capítulo que vieron a la tele, güey. Y tiempo después salen en los diarios, creo que de Monterrey o de por ahí. Que habían quitado el anime los del Yunque. La pincha asociación esta maligna detrás de todo, güey. Que son los católicos extremistas y panistas y chet de esa, güey. Y habían quitado ese anime, güey, por esa escena. Porque podía dañar tu mente católica, güey. No, 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 no. La campaña de el anime es satánico. El Yunque era cabrón, güey. El Yunque... Era. Ya no tienen poder. No, sí, sí, güey. No, sí, güey. Están detrás de todo. Esos, güey, son como Baitón, güey. No pueden detener el internet. Sebas, Sebas. Ahí están. Están canijas, no las subestimes. Güey, el tío Gamboín le tenía miedo al Yunque, güey. Si el tío Gamboín le tenía miedo al Yunque, güey. Todos deben de temerle, güey. Júrate, Yunque. Mira, ahorita dirá que... Venga, su madre. Y otra vez. Ahorita... Ahorita es... Fue el Yunque, güey. Fue el Yunque. No, no fue el Yunque. Fue la iglesia de la luz del mundo. Esos güeyes son amuseados. Oye, esos güeyes están cabrones, güey. Eso te digo, güey. Piche, con el hermano Samuel no te metes. Ese cabrón lo sepultó el gobernador de Guadalajara. No, ese güey está... Estaba muy fuerte. Pero creo que esto no es Lady Night. No, ya sé. No, no, no. Este... Dale, dale dos, piche. Gracias. Dale, dale. Ya, esa fue la última noticia. Tenji Muñoz. Yo creo que va a cuatro. Nadie la va a ver. Excepto Sebas. Y tal vez el Saku, pero... Sebas no la va a ver, güey. Sí, lo voy a ver. Se va a acordar que existe... Se va a acordar diez años después cuando esté en torno. Tenji Muñoz es la era oscura de los noventa, güey. Por sí, los noventa eran oscuros, güey. A ver, Juan Guadalajara. Yo te quiero preguntar tú que sí viviste más a esa época. ¿Tú crees que Tenji Muñoz es el protolófina? Sí, güey. Muy cabrón, güey. Pero muy cabrón, güey. Y todavía el protolófina, el señor amo y... Overlord de los pichis harem, güey. Es oh my god, güey. Esa madre es el... Quítense que ahí les voy, putos. Esa chingadera es el protolófina. A mí me gustaba la opinión. Aunque también estaba la madrola esta de Romiko Takahashi antes de Ranma. ¿Cómo se llama? La de... La Lumu, Lamu, ¿cómo? Ah, Lumu. Sí, que también era parecido. Pero yo le tiro más a oh my god, oh my god. Se me hace más... Más harem. Y a ese... Oh my god terminó hace como dos años. No inventes, como... Pinche oh my god, güey. Lo único bueno de oh my god es que el pinche... Cosuke Fujishima... Tales, güey, ya, güey. ¿Por qué crees que se tardó tanto? Puta del dandy de mierda, güey. Ya, ya se encasaron, güey. Ya superemos. Que se emborrachaba con Coca-Cola. Era lo que me divertía esa madre. Pero bueno, dale, dale. Las únicas personas que conozco que les gustan muchísimo. Son putos argentinos. Y no todos. Qué pedo, porque está como lento esto. ¿Se cortó o qué? No sé. ¿Qué vas? Carazzo se murió, creo. Una pinche Discord. Perdón, mi Discord me está dando problemas. Pero no es un Discord. Es una pinche conexión. A ver, ¿me escuchan? Ya, ya está. Sí, te escuchamos. Ah, ya. Ok. Bueno, se acabaron las noticias. Sí. ¿Pasamos el principal? Sí. Ya, ya, ya. El TT. El TT. El TT. Te amo, por favor. Dale, dale, güey. Nada más, antes quiero hacer una noticia. La nota naca de la semana que quiero traerla a cada podcast. Es una noticia rápida. Una noticia horrible y una noticia que me hace preguntarme qué le pasa a los putos japoneses. Y fíjense, esta pregunta la hago yo. La hago yo que acepto el pedo de las rollies. La hago yo que no lo hace de pedo con los putos enfermos que salen cada comiquet. La hago yo preguntándome qué le pasa a los putos asiáticos de... Bueno, el director y el productor de la película de Sword Art Online dijo que si se hacen las suficientes preórdenes de Blu-ray, van a enseñar chichis a la película. LOL. A la madre. Pero señor, si ya tienen el putos, ¿por qué no lo usan? No, no, no. Ordenes más Blu-rays. Lo cual significa que en la película no le están preordenando lo suficiente o quieren más dinero. Bueno, tienen muchos Blu-rays en inventario que no se vendieron. Es lo más probable. Yo creo que no están deseos, pero si esa es la noticia naca de la semana. La noticia más naca de la semana, güey, es que ya salió las pinches fotos, güey, de Ready Player One. Eso no tiene que ver con el anime, güey. ¿Cómo que no? No sale más de los setas. El Player One es como Sword Art Online en los ochentas. De hecho, esa madre, güey, yo llegué a escuchar que, o sea, tengo conocidos, güey, que dicen que Sword Art Online es mil veces mejor que Ready Player One. Sí, yo leí el libro de, mira, fuera de broma, yo leí el libro de Ready Player One y dije, no manches, esto hace ver a Sao como una obra maestra. Es que Ready Player One es normie, o sea, es el libro de los normies. Mira, voy a decir una cosa de Ready Player One. Again, el que se ofenda me importa 11 hectáreos de verga. Como todo, la verdad. Ready Player One tiene el mismo síndrome que cosas igual de culeras como Panty y Stucky. ¿Cuál es ese pedo? Que la gente... ¿Que la gente sabe? Siempre que va a dar un statement bien verga, se dio Rayler y se corta. Tengo que poner efectos de sonido de censura nada más para hacerlo más gracioso. Pero bueno, ya, 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 siguiendo. Siguiendo, les digo. La gente va a mover estas cosas por la red. Eso pensé que fue de broma, pero no. Me lleva la chingada con esta pinza de colegio. No, pero en serio, la gente va a mover las referencias, no el contenido de la obra. Las referencias son todo lo que importa en esta madre. Sí, sí, sí. O sea, la gente te va a decir, es que hay homenajes a Macross, güey. Y hay homenajes a... Es que sale esta canción, güey. Este detalle es súper pendejo, que a nadie le importa. Pero es importante. Es que se lo nega. Sí, sale el alcohol milena. Sale la mona, vestida de verde y morado, y se llama Evangeline. Ya, te lo jateo. Ya, ya, ya. ¿Por qué matamos a Chica? Oye, pues sí, ¿cuál es el tema? El tema de hoy es Giro Academia. My Giro Academia. El tema de esta semana, de esta quincena, vamos a hablar de... Ya que estábamos hablando de Normies con Ready Player One, vamos a hablar del foco, del culto Normie. Como les estaba diciendo, ya que hablamos de que Ready Player One es el objeto de culto de los Normies, Vamos a hablar de la cosa que también ahorita está en boda entre los Normies, pero no necesariamente esta es mala. De hecho, esta es muy buena. De hecho, está verguísimas. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de My Giro Academia. A ver, vamos a empezar hablando un poquito de qué va, de qué va esta madre. My Giro Academia nos presenta un mundo donde la gente ya tiene superpoderes, donde todos son superhumanos y donde la gente que tiene habilidades sobrenaturales es una cosa de todos los días. Estas cosas en este mundo, le comentan nuestros amigos de las tierras ibéricas y... Veamos que estos superpoderes, pues repito, es cosa de todos los días. Hay gente que tiene habilidades muy cabrones y hay gente que tiene las habilidades más inútiles del mundo, como levitar objetos pequeños. No, hay peores habilidades. Bueno, sí, está el niño con pañal que nada más avienta chicles, pero... No, hay muchos más peores. Está el niño ese de cuello largo del fondo en el salón del protagonista. Oh, sí. O sea, el chiste es que esas son, digamos, las habilidades que tiene la gente. Aún así, pues hay gente que a veces simplemente no le toca nada, que ya viendo a otros personajes más adelante... Es que está ahí donde entran los zapatos de nuestro héroe, porque resulta que en este mundo, obviamente hay gente... ¿Ustedes qué harían si tuvieran poderes vergas? O sea, pregunta honesta. Ustedes tuvieran un superpoder bien cabrón, digamos, superfuerza, supervelocidad o capacidad de aventar juego. ¿Qué harían ustedes? Depende del contexto de mi vida. Obviamente no harían el bien, eso sí les garantizo. Lo harían haciendo algo estúpido. O algo ilegal. Haces el bien, pero contextualizado a tus necesidades. Porque, por ejemplo, lo primero que se me vino a la cabeza es matar políticos corruptos, güey. Yo conseguiría oro. Mucho oro. Ese pedo ya es, ¿cómo se dice? Otro manga, ¿no? Eso digo, dependiendo del contexto de mi vida. Sí. Tenía que ver con el contexto de eso. Sería... ¿Vivirían en este mundo o en el mismo mundo en el que vivo actualmente? Es que, por ejemplo, algo que está muy chingón de este manga, al menos como yo lo veo, es que el personaje principal que está... es un fanboy. De hecho, ahí le dicen a cada rato, es un fanboy de los superhéroes, ¿no? Es un güey que creció viendo merma de superhéroes y está obsesionado y eso es lo que está chingón de este güey. O sea, tiene sus libretitas. Es una persona que está exactamente, tiene sus libretitas y está muy influenciado por todo esto. Lo crean o no, la forma en como te afecta el contenido que miras de niño, sí cambia tu manera de pensar. Y eso es lo que está chingón de este güey. O sea, que está muy influenciado por todo lo que vio de niño. Como... al menos así es lo que me gusta. Bueno, bueno, pero valiendo lo mismo, les digo... El chiste es que hay personas que sacarían ventaja, obviamente, a estas habilidades. Y de ahí es donde deciden crear... Bueno, donde cabrones empiezan a decir... Pues si hay culeros robando y la neta está mal, pues yo voy a usar mis habilidades para detenerlos. Y ahí es como cuando se empiezan a poner de moda o empiezan a surgir el pedo de superhéroes. Que son como una especie de superpolicía que está hecha para detener a pinches supervillanos porque la policía regular no puede. Entonces, en ese momento se empiezan a crear instituciones que se dedican a formar a héroes. Y alrededor de este pedo es donde conocemos a nuestro frota. Nuestro frota, como ya dijo el Congo, es un niño que creció adorando a un cabrón. Se llamaba All Might. Este All Might era un güey que estaba tan vergas que apenas el güey empezó a entrar en acción. El crimen empezó a bajar en putiza. Y el güey llegó a ser considerado mundialmente como el símbolo de la paz. Obviamente ya cuando el güey se hizo leyenda, salía en la tele. Y después vemos, pero mínimo con ese niño vemos, de un inicio, de que el güey influenció a todo el mundo. El güey me dio un mundo y el güey básicamente le vendía los morritos desde chicos. Que cualquiera puede ser un héroe siempre y cuando se anime y haga lo justo y le hechizado. No mames, Enrique, no vuelvas a decir eso. El caso es que vemos que este morrillo, pues ya está bien ilusionado de que va a ser un héroe. Y pues, ¿qué le dice el doctor a este morro? Es pura verga, hijo. Tú no puedes ser superhéroe. Porque tienes dos articulaciones en los meñiques. Del pie. Y pues eso básicamente significa que no has evolucionado como ser humano que se necesitan. Y pues una de esas cosas que no necesitamos, según el mundo de Mejiro Academia, son dos articulaciones en los meñiques de los pies. Entonces básicamente le hacen la radiografía del niño y dice, señora, pues su hijo es un humano normal. Un humano normal en nuestros tiempos no es nada normal. Y pues, lo siento mucho, pero no va a poder hacer nada. El caso es que vemos que este morrillo, pues crece con el corazón roto de ese desmadre. Pero aún así el cabrón como que sigue amamando al pueblo superior. De hecho llega un punto donde el güey empieza a hacer guías. O sea, el güey está tan engranado en los héroes. Que de acá a rato está llenando apuntes, información y datos necesarios de habilidades. ¿Cómo funcionan? Empieza a hacer su peluquedex. Sí, es una pibia de superpoderes. Y el güey se lo sabe de memoria. ¿Sabes qué es lo que me da risa de la mamá? Que cuando empieza la serie y el Midoriya está morrillo, el BQ. La mamá está bien buena, güey. Y cuando está grande el güey, la mamá es como chubi gordita rara. Gongo, así pasa en la vida real. Sí, yo lo sabemos. No todas, güey. Pero te digo, me da risa porque las mamás del anime por lo general siempre están bien buenas, güey. Ah, sí. No, güey. Aquí dijeron, ah, chingue su madre, la hacemos gordita. Es que está bien buena. Sí está bien. Sí, sí está bien buena. Le pegó la edad, le pegó la menopausia, la menopausia es cabrona. Y más cuando tiene superpoderes, te pega la supermenopausia. A mí me encanta el que el poder es atraer objetos pequeños. De hecho, lo que lo piensas es bastante útil. Sí, es útil. Útil si eres ama de casa. No, déjate eso. ¿Dónde dejé las llaves ya? Las jalas ya. Tienes las llaves. Bueno, el caso es que vemos que, pues sí. De hecho, lo raro es que este niño viene de una familia con superpoderes. Pues obviamente eso lo tiene más aguitado todavía. Porque el chavo desde niño decía. No, estoy muriéndome por ver qué poder tengo. Seguro de estar bien vergas y pura ñonca. Entonces que vemos que el güey lo bulea en la escuela. El güey tiene platos con otro morro. Que es el verguía de su clase. Que... El güey, de hecho, trae platos con este cabrón. Porque este cabrón sí tiene un poder vergas. El güey puede crear explosiones con las manos. Por eso se llama Bakugo. Sí. Y vemos que... Significa explosión. Es estúpido. Ah, significa ceniza. ¿Eso le significa ceniza? Me quiero que den bien. Básicamente. Bueno, el caso... Bueno, sí. El caso es que vemos que... Pues... Este morrillo tiene ese pedo. Entonces, un día cualquiera... Está pasando un desmadre con un villano en la ciudad. Y, pues, el chavo presencial arrastró y todo el pedo. Pero en medio del desmadre hubo otro villano que, pues, dijo. Ah, pues, a la verga. Pero voy a aprovechar la confusión y... Pues... En medio del asalto es donde conocemos al personaje de All Might. Pues iba casual ahí comprando mandado en el Oxxo. Vemos que el pincho All Might para esta madre. La derrota. Y vemos que el Midoriya, pues, lo ve y se la balanza. Porque dice... No mames, güey. Esa es la hora de mi infancia. Es como si el gongo viera a Yu Suzuki, güey. Ándale. Ándale. Pues vemos que se le pega. Y, pues, ya el chavo está bien ilusionado. Le dice... Oye, ¿puedo hacernos un periódico como tú? Y es donde vemos el primer twist, vergas, de la serie. Que el güey le dice así, de manera cruda y fría... Mira, te voy a decir la neta. Ser un héroe es peligroso. Yo me enfrenté con un cabrón hace como pinche cinco años. Y salí tan puteado que... Ya no puedo transformarme de tiempo. Dios, un límite. No tengo estómago. Y tardé años en reponerme de la cirugía. Y... Pues no voy a decirle a cualquier pinche morro ilusionado que vaya y se arriesgue. Pero la neta no. No puedes ser un héroe. Y menos si no tienes poderes. Mira, puede ser policía. Puede ser oficial. Puedes hacer trabajo voluntario. Esa es otra forma de ser héroe. Pero no puedes ser un superhéroe. No lo puedes. Simplemente no. Y pues le da el bajo vinculo al morro. Esa es agüita vinculón. Pero entonces vemos que cuando este morro se le pegó al pinche al might. Tiró la botella donde tiró al pinche monstruo este. Porque era un monstruo como líquido. Era slime. Ajá. Entonces hace otro desvergue. Pinche monstruo este. Y vemos que el pinche morro este dice... Por puro reflejo. Por puro instinto. Se le lanza al cabrón como por... Pues queriéndolo ayudar. Pues le sale, le sale lo héroe. Lo héroe con el chavo. Obviamente no, no le puede hacer ni madres. Y si trata como de valerse un poquito de... De los conocimientos que tiene. Pero la mera hora pues no. No alarma y llega el might. Para el cabrón. Y como conmovido por el acto héroe con este chavo. Y pues viendo que el chavo realmente tiene madera de héroe. O sea, no nada más en cosa de que él quiere serlo. Sino de que... Forma de ser. O sea, porque tiene esa disposición para ayudar gente de manera instintiva. Pues dice... No, pues ¿sabes qué? Sí veo algo bueno en ti. Te voy a heredar mis poderes. Y ya cuando le dice que... Que lo va a heredar. Pues ya... Y empieza un entrenamiento. Y ahí es donde empieza nuestra historia. De cómo este... Este... Hizo Kumidoriya. Conocido como Beku. Va a entrar... A esta academia. Donde estudió el might. Y pues de hecho de ahí viene el nombre del anime. De me dijeron que... Es un resumen rápido. De qué va el pedo. Y pues... Ya vamos a hablar bien de la serie. Pues vamos a preguntarle qué les pareció. De entrada. O sea, cómo la vieron cuando... Vieron esta madre. ¿Quién va primero? ¿Cómo la viste? ¿Quién va? Ok. Me la voy yo rápido. Que la vieron más recientemente. Porque el anime al principio... Al principio pensé que iba a ser algo... Medio genérico. Pero bueno. Que sí tiene un poco de... De... Hago ya cliché ese tipo de género. Pero... Me gusta el hecho de que... Que voy a estar motivado por un... Por su personaje desde la infancia. Y que... De modo de que Zahuita cuando le dice... No, tú no tienes capacidad. Para ser héroe y... Y a pesar de que no se dice con malas intenciones. Pero... Se siente como que... Ah, sentir culero. Y ya luego ves que... Avanzando. Y ya luego... Durante la serie vamos viendo que... Este... Midoriya va... No... Tiene que aprender a controlar su poder. Y está interesante. Está buena. Me gustó. Sobre todo... A veces como se ingenian que unos... Unos poderes son más ágiles. Más útiles que el otro. Y también vemos que también hay otros... Otros personajes que se están... Se tratan de salir... Sobre salir adelante a pesar de que sus poderes no están... Están desventajadas con otro. Miren, también se me hace padre de Hero Academia que... Es un... ¿Me caí o se cayó alguien más? No, se cayó Raylor. Ah, ok. Wow. Ya pasamos que se ve ahora con All Might. No, lo que se me hace padre es que es otro anime de superhéroes. Pero a diferencia de One Punch Man este va en una dirección diferente. Porque aquí no es acción... Bueno, sí es acción, pero no es tan ridícula. Y también, por ejemplo... Ahorita que la estaba revisitando para la reseña... Se me hizo bastante deprimente el primer episodio. Sí, los primeros dos episodios son la cosa más deprimente al mundo. Sí, pero el segundo como que ya al final este... Real se le da un poquito. Porque ya es cuando le dicen... No, es que sí, sí vas a ser un excelente aprendiz y que no. Pero antes de eso... Es brutal, vas a terminar llorando. Y cuando le dicen que no puede ser un negro y se echa a llorar y llega a la mamá. Está así. Está pesado, la verdad. De hecho, sí, está muy cabrón porque sí ves la impotencia de todos los monos... De todos los personajes sabedores del pinche Deku. Sobre todo la jefa. Que la jefa está destrozada porque ve el morrillo... Haciendo headbanging frente a la computadora por el trauma. Y que, por ejemplo, le pone que el... Me diría que la jefa le diera algo más motivante en vez de que diera que lo sentía. Y aparte también como que se siente culpable de que su peculiaridad... Como dicen a los poderes en la traducción. Entonces... Es algo bien sincrono. Entonces... Quirks, quirks, por favor, quirks. Peculiaridad. Peculiaridad suena de la chingada, güey. Pues eso significa quirk. No hay pedo, suena mejor como quirk. Ok. No, mira, para vernos con fines de traductor mamón y de localización... Yo lo llamaría especialidad. Suena menos pendejo. O menos cutre. Peculiaridad suena bien estúpido. Suena bien simple. Crunchyroll, contrata a mí. Crunchyroll le llaman don. Crunchyroll, contrata a alguien con sentido común por el amor de Dios. No, tienes que hablar con ellos. Pero bueno, ¿quién carajos pone los subtítulos en español? Bueno, yo no. Yo no, él tampoco. De hecho, hace años que no veo los subs en español. Los únicos subs que he visto en español es por el valor de meme y son los de la Cruz Fansub. Ah, sí. Pero ellos son adrede. Sí, ellos son adrede. Y ponen cosas bien mágicas como tú estás en todos lados. Eres como los Oxxos. No mames. Sí, pero eso es adrede. Y no todas sus traducciones. Tienen una especial que es la de chiste. Tú, Pongo, ¿qué viste en Magiro Academia? ¿Qué te gustó? Mira, Magiro Academia me gustó mucho. La empecé a ver hace poco, hace unos días. Yo no la envidia cuando salió porque, como digo, batalla mucho para ver anime que no está en Crunchyroll. No hace mucho desmadre. Pero la empecé a ver y me gustó porque tiene cosas de otros animes o de otros mangas que cuando empezaron, empezaron muy bien, diga Senaguto. Donde los personajes que aparecen en el manga no necesariamente tienen que ser los principales para ser atractivos. Tiene personajes muy chingones. Tiene, o sea, por ejemplo, un personaje que me gusta mucho en esta madre es el Tador. ¿Cómo se llama? Tadoroki. No, Takoyaki. ¿Cómo se llama? Takoyoki. Es un pinche pájaro, güey. Que es Batman, vilmente. Ah, Takoyami. ¿El stand? Takoyami o como se llame ese, güey. Ajá, que tiene un stand. Que lo más... Que de hecho no le sirve casi de día, ¿no? Le sirve más de noche, güey. Pero ese cabrón está bien chingón. El güey del hielo, que es vilmente Fraser de Dragon Quest y cosas así. Tiene personajes bien chingones, güey. Tiene personajes bien chingones. Ajá. Y ahorita que hablas de eso de que, por ejemplo, algo que tiene que no se va muy al lema, por ejemplo, es el hielo, te cuentan su historia y te lo van contando como que va peleando y no está de que un capítulo de, oh, que estoy triste porque maltrataban a tal persona y se tratan. Sí. Sí, no, y luego, por ejemplo, algo que también está chingón del Midoriya es que, aunque es medio llorón, tiene más, exactamente, tiene huevos, o sea, de pronto saca los huevos y hace las cosas. Y a diferencia de otros animes que te quieren hacer llorar a fuerzas como One Piece, yo siento que esta madre, o bueno, animes o mangas, yo siento que esta madre los sentimientos que te quiere mostrar o que te quiere compartir o como sea, güey. Son como más humanistas. Son más humanos en el aspecto de que son frustraciones de los personajes. No es matar un puto barco, güey, y que te pongas a llorar porque el barco llora y la chingada, ¿no? Sino que aquí el pedo es, por ejemplo, es frustración del personaje de no poder hacer más de lo que puede, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, el güey es un pinche humanillo, pues, ¿no? Cuando empieza el güey es un humano normal, un humano común. Y esa es la frustración que él siente. Por eso, cuando ves el primer capítulo, como dicen ustedes, pues, lloras un putero porque tiene un chingo de frustración. Y son frustraciones, güey, representadas, o sea, son frustraciones que todos tenemos en la vida diaria, güey. Pero ahí, pues, está representado de manera, ¿cómo se podrá decir? Exagerada, ¿no? Mágica o con poderes. Lo malo es que a nosotros, pues, nunca se nos va a presentar una pinche solución donde un güey va a decir, toma, cómete un cabello y ya te pones bien vergas, ¿no? Entonces, te digo, por eso cualquier cabrón que vea esta pinche serie, güey, se va a sentir representado ahí. Es muy difícil que no lo hagas, güey. O sea, vas a sentir empatía por el personaje putiza, güey. Porque te va a hacer recordar cosas por las que tú has sentido frustración, güey. Y eso es lo que está bien chingón de My Hero Academia. Que los personajes, aunque son superhéroes, están muy aterristados, güey. Por ejemplo, este pinche Tadoroki, güey. No, Tadoroki. Tadoroki, ¿no? El güey de fuego y hielo. Tadoroki, sí. Ese güey tiene David Hitches, güey. Ese güey tiene David Hitches, güey. ¿Quién no tiene? O sea, todas las personas que tienen ese tipo de problemas, güey. Con sus papás, güey, y la chingada. Todas las personas se van a sentir representadas ahí, güey. Y es bien común ese problema, güey, para los hombres. Pero está muy chingona la puta serie, güey. Sí. Ok, sí. Tuve que meter unos putazos al pinche móvil. Puta madre. Ok. Ok, entonces, ¿en qué iban? Está muy verga, güey. Lo que es la serie. Hasta la monita que está, la uraraca. Tiene su motivación, me parece, R. Y está, y fíjate que la motivación de la morrilla está comprensible. Es porque, la neta... Pero es que hice millonaria por ayudar a su jefe. Ojalá lana. Aunque tus jefes no te la pidan. A mí sí me pego a la motivación de uraraca. Pues mi familia necesita guiñar y pues yo también tengo que chingarlo. O sea, son motivaciones muy... Humanas. Muy, digamos, humanas. Son muy increíbles. Y sobre todo muy identificables. O sea, no son mamadas como Naruto. De mi hermano mató a toda mi familia y busco venganza de él. O sea, no. Sí, es que es lo que te digo. La serie sí está muy aterrizada. A pesar de que usan superpoderes y la chingada, güey. Sobre todo que también vemos que, por ejemplo, a Midoriya... Se empieza a dar cuenta que... Él no es el único que quiere superar si quiere ser el mejor. Sino que también todos tienen su... ...motivación para ser un gran héroe. Eso es algo que también está muy chingón. ¿Sabes por qué? Porque sucede en animes como, por ejemplo, Dragon Ball... ...donde los mismos personajes ya aceptan su lugar, su rol, güey. O sea, los mismos personajes ya aceptan que... Ah, pues es que Pichiboku de todos modos es el más verga. O sea, y aquí no. Al menos todavía no sucede, ¿no? Porque me imagino que va a llegar a un punto donde tiene que suceder. Aquí no hay Yamcha. No, fíjate que no creo que pase porque hasta eso... ...en el mundo de Mejirio Academia está muy nivelado. Los power levels. O sea, porque otra cosa que tiene que... ...tiene muy, digamos, en el pedo como... ...por ejemplo, Yo-Yo's. Es que... Hay güeyes que parece que tienen poderes muy overpower... ...pero siempre hay un güey que les puede hacer counter. Bueno, pero también hay poderes que están medio equis... ...como el de la cinta o... ...o los del grupo de apoyo. O también hay... ...y por el soporte. Ajá, sí. O también hay, por ejemplo, hay personajes que aunque no son principales... ...sí te dicen que tienen poderes súper sencillos... ...y que nunca van a pelear. No sé. Sobre todo, muchos de los primeros capítulos... ...hay personas que dicen... ...no, mi poder no sirve. Sí, pero o sea... ...lo que tiene básico Mejirio Academia es que... ...puedes entender que mucha gente... ...de ahí está ahí por una razón. O sea, todos los que hoy es que están en las cosas... ...todos los del cast principal, por lo menos... ...sí tienen un poder que no puede estar muy overpower... ...pero sí puede ser muy útil. Sí, incluso el pinche Niño del Pañal... ...que es de los poderes más difíciles de la serie. ¿El Niño del Pañal? Sí, el... ...el Niño de Chicle. Niño de Chicle. Ah, el Minata, el Minata. Ese güey es un pendejo. Ese güey me caga. No, es genial. Que es un cagazón el güey. Luego va a tener sus momentos. Ese es el típico cabrón que la caga siempre, güey. O sea, que el lobo como es bien caliente el güey... ¡Ay, chumorri! No, es un buen Comic Relief hasta eso... ...pero o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, no le veo mucha utilidad a su poder. Ese y el güey que tiene cola... ...pero como le dije al Sebas... ...ese mínimo, o sea, albertes morciales. Oye, brinca bien alto y le hace a la mamada. Está cabrón eso, güey. Todos tienen su movimiento chingón y sus momentos, güey. En los que van a ser útiles. Pero también, por ejemplo... ...tiene... ...lo que me gusta es el vegeta de esta madre, güey. Porque siempre tiene que haber un vegetado. Aquí, el vegeta que es vacudo... ...es vegeta, pero no... ...no está... O sea, es un vegeta que va a aprender... ...o por lo que parece, va a aprender... ...a bajarle de huevos, güey. O sea, le están bajando de huevos a putazos, güey. Va a venir Freezer y lo va a putear... ...y va a entender su lugar. Sí, porque bueno, ya lo está puteando. Bueno, donde yo voy, yo voy en el capítulo 18. Están en el mero... ...torneo, este... ...evento... ...cultural, escolar. Y te digo, oye, ahí el güey... ...ya le empiezan... ...ya hay más raza que le empieza a contestar al güey, ¿no? Que le empiezan a decir, oye, ya cállate a la verga, ¿no? Sí, es que es bien mamoncín. Es que luego, luego ves que el güey... ...tiene un complejo de... ...de infer... ...o sea, tiene un complejo de inferioridad moral... ...con el pinche de Kuk. Porque... ...porque, por ejemplo... ...cuando pasa en el primer capítulo... ...bueno, en el segundo... ...todo mundo piensa que ese güey fue el que le tiró el paro a All Might... ...y que no, es que el niño héroe... ...que se le puso al paro a esta chingadra... ...y el güey está amputado porque el güey no hizo nada... ...y la gente le está aplaudiendo por eso... ...o sea, de que... ...pero yo no hice nada, puta madre... ...y fue este culero que me caga y que lo hizo... ...y el güey le pesa... ...le pesa que el... ...de hecho hasta el güey va... ...y uno dice... ...ah, pues le va a pedir disculpas... ...pura verga, va y le dice... ...tú no me ayudaste a la verga... ...yo pude solo. No, es que toda su vida lo han... ...lo han, este... ...alabado por... ...pues por nada más que ser él... ...y es la primera vez donde se da cuenta que... ...él no ha hecho nada... ...y... ...no, pero también está esta parte donde... ...donde te muestran que ya ves que el güey se cae... ...o sea, todo el mundo le está... ...o sea, cuando es niño... ...todo el mundo le está lamiendo a los huevos... ...no, de que... ...ah, no mames, estás bien cabrón... ...tu pinche poder es una reata... ...y lo que tú quieras... ...y está esta parte donde el güey se cae... ...y el Midorilla por... ...se preocupa por él... ...es su amigo... ...bueno, el Midorilla lo considera su amigo... ...y se preocupa por él... ...y dice... ...no mames, estás bien güey... ...y el otro cabrón se emputa... ...porque dice... ...wey, yo tengo poderes... ...porque vienes y me pinche miras... ...como si yo fuera menos que tú... ...entonces el güey sí tiene un complejo de inferioridad... ...bien cabrón güey... ...pero bien cabrón güey... ...de hecho ya más adelante en el manga... ...ves que la jefa... ...ves que... ...y no lo trata mal ni nada... ...pero o sea, como que la jefa... ...y lo pone en su lugar... ...y dices... ...a la verga así... ...está cabrón el pedo con este morro... ...y repito... ...es un problema... ...pues tú dices... ...lo puedes aterrizar con cualquier persona... ...o sea, no... ...tampoco es como de... ...por ejemplo... ...todos conocimos al típico güey... ...que era verguillas en la escuela... ...y que... ...el güey se sentía la gran mamada... ...y nada más un güey le empezaba... ...como que a sacar la ventaja... ...en cualquier cosita... ...y se ardía... ...y se ardía en serio... ...entonces este güey... ...porque siente su posición amenazada... ...pues no sé... ...está chingón este güey... ...pero ya... ...siguiendo con... ...con... ...es otra cosa que también me gusta mucho... ...de la serie es el prota... ...porque... ...sí es bien llorón... ...al inicio... ...pero... ...te puedes poner en sus zapatos... ...sí... ...o sea que el güey pues no tiene poderes... ...no tiene ventajas... ...que le hacen bullying bien feo todo el tiempo... ...el güey es bien vulnerable... ...y la chingada... ...pero güey aún así le mete poco... ...y el güey está enfocado en lo que quiere... ...y de hecho está tan cabrón... ...que incluso cuando tiene poderes... ...ves que no los usa... ...porque le hacen daño... ...y el güey tiene que usar mucho coco... ...y eso me gusta un verga... ...del prota... ...que... ...que usa mucho la cabeza... ...para pelear... ...no nada más es... ...no nada más tira putazos a lo güey... ...sí... ...del torneo de... ...que tiene que correr... ...no y deja en el torneo... ...desde el inicio de la serie... ...o sea... ...por ejemplo dice... ...o sea güey siempre está analizando... ...lo ves con los que se pelean... ...de hecho... ...eso vuelvo a lo mismo... ...¿se da cuenta desde el examen... ...cuando le tía el putazo al lobotote? ...por el... ...¿cómo se llama? ...por el juego mental... ...que hay entre los personajes... ...entonces... ...más que nada repito... ...con este güey... ...porque este güey siempre está de que... ...no pues este güey... ...usa... ...por ejemplo... ...cuando se está agarrando con el pinche Baku... ...lo ves que... ...me tengo que mantener alejado a las manos... ...y... ...tengo que mantener mi distancia... ...o tengo que acercarme lo suficiente... ...para que el güey... ...no... ...para entrar en el rango de los brazos... ...y que la mano no me quede cerca... ...o sea el güey siempre está... ...es como analítico... ...tipo Batman... ...pero si tiene un mamón... ...ajá... ...pues es tipo Batman... ...sin tenerlo el pinche... ...la pinche suerte de la chica ardilla... ...pues si es... ...es bien pinche... ...pues nervioso... ...o sea es como un pinche chihuahueño... ...todo nervioso... ...pero ya cuando... ...o sea... ...ya cuando va creciendo... ...realmente crece... ...o sea güey si... ...si está aprendiendo constantemente... ...y si está creciendo un chingo... ...de hecho lo vemos desde el... ...desde que está haciendo el entrenamiento... ...que el All Might le hace su... ...su pinche plan de entrenamiento... ...y el güey... ...se sobresfuerza y le da en la madre... ...eso y... ...le pone un cagadón el All Might y... ...y como que medio entra en razón... ...pero entonces aún más sigue el güey... ...echándole más ganas de lo normal... ...porque el güey realmente quiere... ...quiere ser como su héroe... ...y eso está padre... ...es que obviamente... ...y algo... ...¿qué pasó? ...es que eso es algo obvio... ...porque mira... ...mi orilla viene de un... ...es subida donde... ...todo el mundo le dice... ...nunca bajar nada... ...se le presenta esa oportunidad... ...entonces... ...él obviamente le va a... ...todos los huevos y hasta extras... ...no y... ...y lo que está bien chingón también... ...es que... ...el... ...el lema de la serie... ...es el plus ultra güey... ...que esa madre me da risa... ...porque es lo que dicen los pichis güeyes... ...estos que... ...que te quieren... ...meter en sus... ...¿cómo se llaman estas madres güey? ...esos negocios pirámide... ...sí... ...esa chingadera güey... ...esa madre suena... ...a lo que dicen esos güeyes... ...vamos a meter el plus ultra... ...que es la misma mamada güey... ...ahora ven... ...derbalife... ...pero aquí... ...aquí está bien aplicado güey... ...porque... ...porque pues es el chiste de la serie... ...el chiste de la serie... ...es dar el plus ultra güey... ...es meterle más huevos... ...de lo que necesita el pedo güey... ...es que el plus ultra... ...el equivalente al infinito... ...y qué más puede ser... ...la representación de el plus ultra... ...que el puto almaí... ...no y lo que dice el chaca es cierto... ...lo que dice el chaca es cierto... ...el plus ultra es la representación... ...del infinito y más allá... ...pero suena más vergas... ...porque... ...en... ...en... ...pues suena bien vergas... ...el puro... ...sultura... ...es increíble... ...están los ataques de este... ...All Might... ...están así como que... ...tentos de Smash y cosas así... ...de hecho... ...están bien bajas los nombres... ...tiene el Delaware Punch... ...tiene el Delaware Punch... ...el Delaware Punch... ...Detroit Smash... ...y luego tiene otro... ...qué es este... ...Milwaukee... ...otra pendejada de esas, ¿no? ...y... ...ya que mencionamos... ...el Delaware Smash... ...pues hay que preguntarle... ...el experto en sodas... ...de este desmadre... ...del Delaware Punch... ...Esebas, ¿tú qué opinas... ...de México Academia? ...¿qué es lo que te enganchó? ¿Qué me enganchó? Este... ...yo no conocía nada... ...de las series... ...nada más conocía... ...la niña rana... ...dije... ...me dijeron de que... ...ah, viene esta serie... ...me puse a verla... ...y pues vi... ...aquí el primer capítulo... ...lloré, lloré, lloré... ...y luego llegué al segundo capítulo... ...donde dice... ...All Might que... ...te voy a entrenar... ...entonces ahí me puse a pensar... ...espera, el tipo este no tiene... ...no tiene poderes... ...¿esto va a ser como... ...como Batman... ...o qué va a pasar? ...y luego sucede que... ...le hereda su poder... ...este All Might... ...a Midoriya... ...de la forma más... ...tran posible... ...sí... ...y... ...creo que eso fue algo que me gustó... ...que no es una historia muy predecible... ...se me hizo algo nuevo... ...entonces... ...vi ahí como que similitudes entre... ...esto y One Punch Man... ...pero esto sí... ...bueno... ...One Punch Man es más una satira y comedia... ...sobre... ...bueno y comentario social también... ...sobre los superhéroes... ...y... ...aquí como que también... ...hay como... ...cierto comentario social... ...y... ...también este... ...el romanticismo de qué es lo que... ...que es un héroe y un villano... ...y cosas por el estilo... ...eso también me gustó mucho... ...hay una... ...hay una analogía... ...que me acuerdo mucho... ...que estaba viéndolo otra vez en un video... ...que habla de... ...de cuatro obras... ...habla de One Punch Man... ...habla de Mob Psycho 100... ...habla de la película de Lego... ...y habla de la película de Los Increíbles... ...y te dice que cada una tiene... ...como que un mensaje... ...respecto al talento... ...que tiene cada... ...el paralelo de... ...One Punch Man... ...y la película de Lego... ...donde el chiste es que te dicen que cualquiera puede... ...puede tener un talento... ...puede hacer algo... ...con mero entrenamiento... ...o sea que el talento... ...el tal... ...el... ...el esfuerzo siempre se chinga... ...el talento de que... ...todo lo que obtiene el pinche D... ...es por esfuerzo... ...o sea ese güey no tiene nada... ...o sea ese güey se lo gana... ...pero... ...pero... ...lo que te dice es que... ...y lo que te dicen estos dos... ...sobre todo One Punch Man... ...es que... ...cualquier talento natural... ...puede ser superado con entrenamiento... ...porque si te fijas... ...todos los personajes de One Punch Man... ...son gente que... ...nace con su poder... ...sí... ...o sea son... ...son güeyes que nacen siendo super genios... ...weyes que vienen de otra dimensión... ...de otro mundo... ...que fueron quedados en un planeta... ...en condiciones extremas... ...lo mismo... ...y... ...el sistema de Psycho 100... ...que también... ...de hecho lo encontramos igual en... ...el sistema de Psycho 100... ...es al revés de One Punch Man... ...es un güey que nace con... ...todos los poderes del mundo... ...o sea que el güey nace siendo... ...verga con un chingo de talento... ...pero que ese güey... ...todo ese poder no le sirve de nada... ...porque el güey todo lo que quiere... ...te cortaste... ...seguirte a la vieja que le gusta... ...el güey es un pincho retraído... ...el güey no... ...no tiene condición física... ...el güey no tiene autoestima... ...y... ...y vemos que... ...que a raíz de eso... ...el güey aprende a desarrollar humildad... ...y dice... ...lo que no puedo conseguir con mi poder... ...lo voy a hacer mejorando como persona... ...y lo mismo tiene en cierto modo... ...me quiero que viene cuando vemos que... ...pues todo este pedo del heroísmo... ...de que los héroes de ahí... ...gente que... ...que digamos que ve sus poderes... ...con cierto nivel de humildad... ...y lo mismo vemos con el Deku... ...que el Deku tiene el poder más vergas del mundo... ...su poder es poder... ...es mucho poder incluso para el mismo... ...oye pero... ...y sabe a bajar... ...y sabe a bajarle de huevos... ...sabes que es lo que... ...lo que para mí hace que este manga... ...anime... ...triunfe muy cabrón... ...ahorita... ...es que... ...los animes de deporte siempre han existido... ...¿no?... ...siempre han sido... ...bueno... ...medianamente populares... ...o populares... ...últimamente se han ganado más... ...respeto... ...¿no?... ...como por ejemplo... ...lo que es al revés... ...de hecho... ...de hecho diría que... ...de hecho diría que... ...el momento está muy vergas... ...de hecho diría que no... ...diría que... ...el momento... ...el momento de auge del... ...anime deportes fue... ...fue en los momentos 2000... ...porque los 2010... ...¿sabes en qué transformar el anime deportes? ...en combustible para Fuyoshis... ...pero... ...pero... ...todo puede ser combustible... ...todo puede ser combustible para Fuyoshis... ...eh... ...todo... ...tú pones Magiro Academia... ...tú pones Magiro Academia... ...te salen... ...toneladas de pendejadas... ...te digo... ...cualquier cosa güey... ...cualquier cosa que te imagines... ...puede ser Fuyoshis... ...tú pero ahorita... ...cuando me refiero a combustible para Fuyoshis... ...me refiero que hasta en el... ...contenido editorial... ...o sea las editoriales dicen... ...haz esto para Fuyoshis... ...mete cosas que las Fuyoshis... ...hacen en tu manga... ...pues no sé... ...pero por ejemplo... ...Diamon Noe hizo esta... ...del... ...del... ...del voleibol... ...o por ejemplo... ...la de... ...la de Kuroko Novasque... ...y la chingada... ...a mí me gustaban mucho... ...yo no me fijaba en el pedo de las Fuyoshis... ...a mí eso me vale mal... ...ah no no... ...obviamente no está... ...obviamente no está para que... ...en your face... ...pero sí está... ...me imagino... ...tienen que vender... ...o sea es un pichin negocio... ...todo te digo... ...al final de cuentas... ...eh... ...lo que me gusta de Mejiro Academia... ...es que es como una mezcla de... ...de anime de deportes... ...con... ...superhéroes... ...con... ...chonen... ...manga... ...clásico... ...tropos... ...y la chingada... ...en el aspecto de que por ejemplo... ...tenía que haber un... ...tenía que haber un torneo... ...el pinche autor... ...tenía que encontrar la manera... ...de meter un torneo... ...a huevo... ...y lo hizo ¿no? ...con este evento... ...un festival... ...mamón... ...es un torneo... ...disfrazado de algo... ...pero es un torneo... ...yo te chico cuando meten... ...pero... ...que le dicen... ...estos no sirven para ganar... ...pero nada más lo metemos por... ...por... ...normas... ...son los del área de... ...de... ...de administración... ...o que mamá dicen... ...de gestión... ...no sirven para... ...no sirven para nada... ...pero nos ayudan a... ...acomodar gente... ...y a vender cosas... ...y te digo... ...y eso... ...eso está chingón... ...de este manga... ...que... ...que... ...que por ejemplo... ...así como los mangas de... ...o animes de... ...de deportes... ...donde siempre es de que... ...te voy a ganar tú... ...puto... ...tal wey... ...o te voy a pegar una chinga... ...en... ...patear... ...más cabrón... ...no... ...por ejemplo... ...ahí en... ...Diamone Ace... ...y así es así... ...o sea... ...y así es... ...este... ...este madre wey... ...o sea... ...todos se ponen al pedo... ...para chingarse a Midorilla... ...de alguna manera... ...no... ...yo a veces... ...hay casos que hay unos que dicen... ...cuando están en el torneo... ...y dicen... ...no te voy a ganar... ...no te voy a ganar... ...pero empezar a... ...a intentarle... ...tratarle de vencer... ...porque está pegando con el de hielo... ...el de la cinta... ...no... ...o el cabrón de... ...o el pinche Sebas... ...del mundo de Magiro Academia... ...wey... ...que... ...que le dice... ...no pinche de Cuba... ...ese tipo de cosas... ...están chingonas... ...porque tú ves a las Sebas... ...del mundo de esa madre... ...wey... ...como un soporte... ...wey... ...y ahí se pone verga... ...hacer wey... ...y dice... ...no... ...no soy un puto soporte... ...eso está cabrón... ...es lo que tiene sido también... ...que todos tienen su momento... ...de brillar... ...o sea... ...todos se lucen... ...y eso es mi... ...michipájaro... ...se la rifa bien cabrona... ...y wey... ...esa madre... ...no mames... ...mi ídolo ya... ...michipájaro... ...agarra... ...se llama... ...pae falco... ...ese wey... ...sacoyaque... ...cómo es que se llama... ...sacoyami... ...ese wey... ...ah... ...y la morrilla de los pichis... ...este... ...de los audífonos... ...ten verga... ...no son audífonos... ...pero... ...tienen las rocinas en los pies... ...sí... ...trae unos pichis... ...este... ...jacks... ...3.5 milímetros... ...en los... ...en las orejas... ...ten verga... ...se cabrón... ...de hecho yo creo que... ...el momento en el que mejor brillan los personajes... ...es este... ...poiler leve... ...ya hacia el final de la primera temporada... ...en la invasión a la escuela... ...exactamente... ...ahí donde ves que se dividen en grupos... ...y cada uno se va como que haciendo su... ...tú sabes hacer esto... ...esto y esto... ...entonces vamos a organizarnos... ...y intentar vencer... ...yo creo que ahí es donde... ...más se nota... ...que todos los personajes pueden hacer algo... ...y son... ...muy buenos en esa área... ...y que tienen sus limitaciones... ...y que tienen sus limitaciones... ...porque los wey que son más vergas... ...no lo sé... ...no lo sé... ...ahí se notó un chingo que está... ...que sí tiene algo de Naruto... ...está madre, ¿no? ...sí... ...cuando está lo de la invasión a la escuela... ...con el batuón, ¿no? ...que es Asuke ahí... ...sí... ...vilmente... ...esperemos que el wey no copie las... ...o sea... ...no tome las malas ideas... ...que yo me imagino que tiene que ver más el editor... ...que lo está... ...guiando a este wey... ...no, igual no creo que lo imita... ...porque una cosa que tiene Mejiro Premio... ...es que trata de tomar mucho del cómic americano... ...en ciertos aspectos narrativos... ...también... ...sí... ...o sea, no lo copia... ...pero nada más como que toma elementos... ...y el sasukismo... ...no es algo que veas mucho en el cómic occidental... ...el sasukismo... ...de hecho cuando... ...y vacúo... ...y vacúo... ...ok... ...no, sí, sí, sí... ...no, de que probablemente yo... ...yo hago algo que me limitaba a ver... ...era el... ...el... ...principal que es All Might... ...yo pensé que iba a ser un pinche Superman genérico... ...y ya luego cuando ves que tiene cariño... ...na, me cayó el lógico... ...All Might es... ...que quisiera Superman ser All Might... ...All Might es un gran personaje principal... ...y tiene un... ...y me acabo de... ...y una cosa que me gusta mucho... ...que no me di cuenta yo... ...te acordaste... ...Shade... ...ya pasan las tres horas de All Might... ...o sea, hasta que se transforma... ...tiene Shade... ...si no se transforma... ...no lo tiene... ...tiene el sombreado... ...de muy... ...estilo cómics... ...americano... ...es parte... ...es parte de su superpoder... ...jeje... ...que algo curioso... ...es que nunca se ven sus ojos... ...sé... ...lo que le platicaba... ...al Sebas... ...el otro día... ...el que copa y ayer... ...cuando estábamos grabando... ...el mismo... ...fue que... ...esta madre... ...que cumple... ...lo que... ...los japoneses... ...y... ...y pues hasta Marvel... ...porque Marvel ha metido mano en... ...pues en el anime... ...desde hace unos... ...desde hace rato... ...es que ya ves... ...que hubo una época... ...o una temporada... ...en la que quisieron hacer animes... ...donde... ...salieran personajes... ...así... ...muy americanos... ...que... ...que había un... ...creo que fue... ...Madhouse... ...la que hizo... ...había un anime... ...en el que estuvo colaborando... ...que era un cabrón... ...que era un cabrón... ...fue bonda... ...sí... ...que era un personaje... ...así como con la bandera... ...de Estados Unidos... ...ándale esa chingadera... ...y... ...y para mí One Punch Man... ...la neta no es buena... ...esa madre güey... ...te digo... ...yo siento que este... ...de My Hero Academia... ...es el primer... ...chingadazo al clavo güey... ...que le da Japón... ...en hacer algo parecido... ...a Estados Unidos... ...o en hacer algo parecido... ...a... ...a los superhéroes... ...gringos... ...ajá... ...así... ...copiarse al... ...en sí al superhéroe gringo... ...porque... ...porque son... ...sí... ...muchas son copias de otros... ...superhéroes como The X-Men... ...como la niña... ...sí... ...o los poderes de todo... ...y que son virmente... ...Iceman ¿no? ...mhm... ...mhm... ...Iceman en... ...en... 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 ...porque está bien hot... ...o el güey... ...a la vez... ...le sale coloso y... ...toro que se ha pasado en verga... ...toro que es una mamada güey... ...pero está bien chilo güey... ...es el Itachi de esta madre güey... ...y el papá... ...y el papá está más... ...y el papá está más mamón güey... ...no has visto pelear al Team Chende... ...o ya no lo he visto güey... ...pero ya vi que el... ...que ahí trae un pedo el... ...el All Might y ese güey... ...se no... ...pero bueno... ...y fíjate que... ...y fíjate que es una cosa que tiene muy padre... ...que sí tienen sus rivalidades bien cabronas... ...pero también lo saben hacer de lado... ...porque hay una parte donde... ...ocupan todos ponerse al tiro... ...y el Endeavor no se pone pendejo... ...se pone a seguir... ...es que eso es lo que está colo güey... ...es lo que iba a decir del Baco... ...al Baco siempre le están tirando carrilla... ...de que no... ...tú tienes actitud de villano... ...tú tienes actitud de villano... ...y hay una parte donde... ...donde el... ...pues al güey le están diciendo... ...tú te vas a terminar siendo un villano... ...a mí me vale ver... ...a ser un villano... ...dice el güey... ...yo quiero ser el número uno... ...no voy a ser un puto villano... ...a mí no me interesa ese pedo... ...y esto... ...ah no mames... ...que chingón eso güey... ...que el güey... ...que el güey está bien... ...cimentado en lo que quiere güey... ...o sea que no se va a volver malo... ...no va porque sí güey... ...y como bueno... ...pele con la burraca... ...que le... ...que todo el mundo se le den... ...buuuh... ...deja de golpearla... ...porque es mujer... ...y le sale el maestro... ...él la está peleando... ...al tú por tú... ...porque le tiene respeto... ...como... ...como trincante... ...sí man... ...se cayeron... ...no... ...que han callado... ...no no sé que han callado todos... ...no es que el pedo... ...no es que el pedo es que... ...ahorita hay un pedo... ...con mi pinche modem que... ...bueno en mi... ...se está mi internet... ...están poniendo una mamada... ...de IP dinámica... ...y que di que cambia la IP... ...se cae el puto disco... ...oye... ...este... ...ya termínale... ...porque... ...si decimos... ...si decimos mucho la neta... ...no le... ...no va a traerle a la gente... ...verla... ...no pues de hecho... ...es nada más como... ...una plática rápida y... ...y en el aspecto técnico... ...pues que podemos decir... ...imagino academia... ...estudio Bones para mí... ...es uno de los mejores estudios animando... ...siempre que la gente... ...menciona estudios vergas... ...no entiendo por qué la gente... ...no menciona Bones... ...perdón pero no entiendo por qué... ...por qué... ...por qué mira... ...animes larguillos... ...no bueno... ...animes... ...este... ...más de licencia conocida... ...no... ...no de hecho... ...yo creo... ...no tanto... ...no tanto... ...es que la neta... ...es que la neta... ...es que la neta... ...es que la neta... ...sí no pero pues nada más Full Metal... ...es la única serie larga que tienen... ...no... ...reciente... ...no pero reciente... ...o sea reciente y que no está dividida... ...en temporadas a lo largo de los años... ...o sea... ...porque no está muy en lo mainstream... ...de hecho... ...porque todo el mundo menciona... ...no es que mira Madhouse la animación... ...o mira Mapa la animación... ...pero nadie menciona Madhouse... ...digo nadie menciona... ...menciona Bones... ...es una cosa que se me hace muy rara... ...y... ...es de las casas que tiene los mejores animadores... ...o sea de ahí viene... ...el mejor animador de esta generación... ...de esta década... ...es el pinche Yotaka Nakamura... ...y ese... ...y ese güey es propiedad de Bones... ...ese güey no trabaja para otro estudio... ...su ano le pertenece a Bones... ...o más bien el ano de Bones le pertenece a Nakamura... ...porque Nakamura... ...literalmente es uno de los pocos animadores... ...que el... ...que literalmente es lo que él diga... ...o sea... ...lo que dice Nakamura... ...que se hace en el pinche anime... ...ese güey dice... ...yo quiero animar una escena así... ...pero no queda con la serie... ...que los demás animadores... ...animan como yo digo... ...no animo ni vergas... ...y... ...pues ese güey dicta... ...muchas veces cómo queda la dirección visual... ...en muchas escenas... ...y es lo que... ...y ese güey ha influenciado un chingo animadores... ...de hecho... ...casi toda la generación de animadores recientes... ...es gracias a ese cabrón... ...a influencia de ese cabrón... ...muchos de ellos eran sus asistentes... ...o eran compañeros de él... ...y... ...te digo... ...se me hace muy raro que la gente nunca mencione a Bones... ...a Bones por una animación... ...y Magiro Academia es la prueba... ...porque las mejores escenas... ...las hace este güey... ...y la neta... ...no tiene muchas escenas de acción muy elaboradas... ...pero las escenas están bien vergas... ...y también cosas bien básicas... ...como la mera dirección visual de muchas cosas... ...están chidas... ...cuando el pinche All Might le dice al... ...al Deku... ...tú también puedes ser un héroe... ...hasta el cómo está compuesta la escena... ...y eso que es una pura pinche callecita... ...se ve chida... ...no yo también... ...porque el All Might está todo decrépido ahí... ...cuando parece como un móvil... ...sí... ...pues lo ves en su... ...su forma débil... ...ajá... ...la música también es muy buena... ...la música... ...la música es increíble... ...la música es lo mejor... ...a mí me encanta la música esta chingadera... ...pero fíjate que... ...en momentos súper épicos... ...el tema es increíble... ...hay una cosa que... ...sí puedo... ...no quejarme... ...porque... ...no puedo quejarme de un tema tan vergas... ...pero sí como que... ...es un poquito... ...pues turnofeante... ...es que abusan mucho del tema de You Say Run... ...pues el tema principal... ...sí lo usan mucho... ...sí lo usan a cada rato... ...sí los dos temas... ...los dos temas principales... ...los usan demasiado... ...ajá... ...y pero está tan vergas... ...que no te importa... ...pero estos son más... ...y se siente mucho el abuso... ...o sea como que... ...le hubieran metido un poquito más de variedad... ...no... ...porque aparte el tema... ...tiene como 11 versiones... ...tiene tema en guitarra eléctrica... ...versión triste... ...versión en piano... ...versión en guitarra acústica... ...es que dijeron... ...le vamos a hacer como Parasite... ...y vamos a tener 22 versiones... ...del mismo tema... ...lo que pasa es que también... ...el... ...el... ...tiene demasiados momentos... ...épicos... ...o sea... ...demasiados momentos... ...con hype... ...entonces sí es necesario... ...meter ese tipo de rolas... ...para que te levanten el ánimo... ...muy cabrón... ...es una pinche serie... ...que les levanta el ánimo... ...muy cabrón... ...pero muy cabrón... ...y mantiene mucho el hype... ...a cada rato... ...como acá pinches cuatro episodios... ...hay una escena bien pasada de verga... ...aunque sea momentos bien pendejos... ...digo... ...el pinche descoventando una bola al cielo... ...no debería ser tan cool... ...y de algún modo... ...y los arreglan para hacerlo cool... ...yo siento que también se debe al hecho... ...de que como son series cortas... ...de que no están... ...como Naruto... ...que están sacando... ...hacen relleno y relleno... ...o One Piece... ...que son como cinco minutos de resumen... ...que aquí se... ...no son cinco minutos de resumen... ...pero no tanto... ...como diez... ...que está un poco más... ...quizá andan tomando su tiempo... ...como debería ser... ...sí porque... ...pues... ...más que nada por... ...yo le atribuye dos cosas... ...primero que nada... ...de decisión de producción... ...y segunda cosa es que Bones... ...como es un estudio que no es muy grande... ...no se puede dar el lujo... ...de andar haciendo... ...trabajos largos... ...y porque aparte... ...tiene otras cosas en pila... ...entonces como de... ...pues mira... ...hacemos Mejiro Academia... ...o hacemos lo que vamos a sacar... ...la siguiente temporada... ...y... ...pues por eso lo ponen en coma... ...y lo cual está muy bien... ...porque la neta... ...prefiero que sigan con esta calidad... ...ya tiempo el manga de avanzar... ...también... ...ah... ...también... ...el manga lo está trayendo Panini... ...entonces... ...pues sí... ...esto es lo visual y en la música también... ...el diseño de personajes también a mí... ...se me hace la... ...se me hace bien vergas... ...porque de repente es esta mezcla bien cabrona... ...entre lo occidental y lo japonés... ...que se nota huevo lo japonés... ...pero... ...sí se notan los... ...los... ...los pequeños toques... ...de estilo cómic... ...que le meten... ...y si sobre... ...y si sobre exagerar las cosas como... ...pasa con el de este lado... ...que el gringo es tratando de hacer anime... ...y en la moda Rockman... ...se nota muy cabrón... ...y eso me gusta mucho... ...en los pasotas y en los brazotes... ...da pinche... ...Uraraca es... ...vilmente rola la verga... ...sale uno que se parece a... ...Megaman eh... ...más adelante... ...sí es lo que me dijo el pinche... ...y se va... ...sale... ...Megaman Amarillo... ...sale Megaman Amarillo... ...sale... ...sale el Pip-Boy... ...el Pip-Boy o Lucas o... ...tintín... ...quién sabe... ...bueno ese sin detalles en la cara... ...está bien OP este puto mono... ...está bien OP... ...pero no podemos hablar de él... ...porque spoilers... ...exactamente... ...pero bueno... ...es como estereotipo de negra ¿no? ...de hecho también sale el pichi... ...bueno ese güey es antes... ...pero cómo se llama el mono este de la pistola... ...del pichi... ...overwatch... ...del Macri... ...el Macri pero... ...pero esto salió antes que Overwatch... ...sí pues te digo es antes que Overwatch... ...no pues es que es el cliché del... ...del vaquero pues... ...pero vaquero... ...sale ahí... ...sale ahí merga... ...sí o sea... ...es una mezcla muy sana de... ...de estereotipos... ...y eso está bien... ...sale de Rage güey... ...sale de Rage... ...sí es de Rage ¿no? ...el... ...el jefe de Metal Isoling 3... ...el... ...el que fue a la luna... ...ah el de Fury... ...de Fury... ...de Fury... ...sale de Fury güey... ...ahí güey... ...disfrazado acá como que no queriendo el pedo... ...sale el mono de Michelin... ...pero con poderes de cemento... ...ándale... ...que se llama... ...cementos... ...cementos... ...de hecho es una cosa que se me hace muy padre... ...porque una cosa que la gente... ...que muchos diseñadores a veces no entienden... ...es que los estereotipos no son... ...no son... ...no son los estereotipos... ...los... ...los trops no son necesariamente malos... ...o sea... ...hay arquetipos de personaje... ...en diseño que están... ...que... ...que a veces quedan... ...a veces no... ...pero no son necesariamente malos... ...porque... ...si hay una cosa que me castra bien mucho... ...no pasa mucho en mangas... ...pero sí pasa mucho en light novels... ...es que quieren que todo se vea... ...súper diferente... ...súper cool... ...súper único... ...y les quedan cosas horribles... ...como las pinches monas... ...en tanga de la temporada pasada... ...lol... ...ah... ...sí... ...es... ...o sea... ...en ese esfuerzo de querer... ...verse tan único... ...les quedan cosas súper culeras... ...como se llamaba esa mierda güey... ...y la de las... ...la de las tangas... ...sabes que es lo peor... ...sabes que es lo peor de todo Gongo... ...que la serie no es mala... ...los diseños son horribles... ...pero la serie no es mala... ...no... ...no... ...o fue Master Teacher... ...sí... ...sí... ...o sea... ...porque tú piensas... ...esta cosa va a tener culos... ...va a tener tetas... ...no... ...no tiene nada de eso... ...no tiene fanservice... ...de hecho... ...los personajes suelen tener pláticas... ...decentes... ...eh... ...las tetenas de acción están buenas... ...uno esperaría que fueran las puras morrillas... ...y no... ...de hecho se hizo una escuela y... ...y los profesores son vergas... ...y salen muchos profesores pateando culos... ...o sea... ...y tú dices... ...porque esta cosa tan verga... ...bueno... ...no está verga... ...está bien... ...pero tú dices... ...porque esta cosa tiene diseños tan horribles... ...o sea... ...los diseños son horrendos... ...es que intentaron pagar la cuota güey... ...y... ...se les salió de las manos güey... ...es que ese es el pinche pedo... ...cuando quieres pagar una cuota güey... ...como Spider-Man Homecoming güey... ...metiendo pinches este... ...estereotipos arrevesados güey... ...como el hindú... ...o el pinche hindú güey... ...es nada más... ...bueno... ...yo estaba esperando a que cantara... ...yo estaba esperando a que cantara algo de Bollywood... ...que empezara a cantar... ...y que los bailarines salieran de los casilleros... ...que cantara el Tunac... ...unaco... ...lo 77... ...lo estaba esperando a la atención de la casa... ...ya ha dicho el Tunac... ...de la altura... ...no era la lectura... ...lo era... ...se volvió a mencionar... ...se volvió a mencionar... ...a ver... ...qué pasa si va? ...que los poderes son bien creativos... ...eso también está fácil... ...nada más... ...me encanta... Porque te mencionan el primer El primer superpoder O sea, cuando empezó a suceder esto de todos los humanos Empezaron a evolucionar y desarrollar Poderes random, el primero fue Un bebé en China que brillaba Y cosas estúpidas Luego ves más personajes como Como este Ida, que piensas de que Oh, sí, es un personaje como el Flash Pero no, tiene motores en sus piernas O también como Esta, se volvió su nombre La mona de los audífonos A mí me gustan Y yo me acuerdo cómo se llama Bueno, su nombre de héroe es Irfunjack Que tiene básicamente estos conectores ¿En la espalda? De 3.5 milímetros En las orejas Tenemos a la ninja Que puede aventar materiales De la espalda Ah, sí, hay una ninja que puede crear cualquier cosa de su cuerpo Es el quimista Sí Hay una que es la más buena, ¿no? Es la más buena, ¿no? Ya, 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 ya Y los hombres bien raros, güey Luego tenemos a un cabrón que lanza lásers de los lásers del ombligo Sí, los lásers del ombligo Ese güey es el gag más pasado de vergas ever, güey El güey es medio jotillo, güey Siempre le ve el estómago Siempre le ve el estómago Porque el wey como que hace Fuerza, ¿no? Oye, el Chaka, wey Creo que se cayó A ver Sí, se cayó Y aquí no es de hablar, le da a él Es que se una a él Dice que valió ver la suerte A ver, seguimos Luego tenemos ¿Quién más? Tenía poderes ridículos O sea, entre O sea, el poder es muy útil Está bien cool como lo usan, pero En cierto modo es ridículo el del profesor Que si te mira te quita los poderes Eso está bien pasado, verga Pero luego si parpadea se quita O sea, si parpadea se te quita Por eso tiene pedos en los ojos Por eso tiene pedos en los ojos el wey, ¿no? Sí, a cada rato se tiene que echarse las gotitas Ese wey está bien vergas, wey Ese cabrón, parece mono de Naruto No, parece mono de Blitz, wey Ese wey Cuando Blitz estaba chido Sí, ¿sabes a quién se parece a la espada, wey? Al tensa ¿Cómo? Al Zangetsu Al Zangetsu, esa madre A ver, ¿cuál más también está...? Es que tiene muchos, o sea, todos, perdón Hasta el pinche niño en pañal El pinche mineta Está cagadón Pero también sale un personaje que dicen que es como villano El niño en pañal me recuerda a un pinche chango que salía en Futurama, wey No, no, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa cosa? No me acuerdo, pero es un chango con dientes, wey Es uno que me acuerdo, wey Sí, sí, sé que al final resulta ser uno de los seres más inteligentes del universo y bla, bla, bla Ándale, esa pendejada Creo que se llamaba Nibbles Pero sí, sí tiene personajes muy cabrones Tiene, tiene... Está muy inventivo el pedo, wey Y dicen que el manga, ese side project que tiene el cabrón este Que se llama Vigilante Dicen que también está bien chingón Ah, sí, es My Hero Academia Vigilanti O My Hero Academia Illegals Que trata de los héroes que son vigilantes De hecho toma lugar Antes de... De lo de este Midori Está interesante porque ahí ves personajes Este... Del manga antes de que se convirtieran en héroes y cosas por el estilo Hasta en villanos Y también sale Wolverine y Cyclops Te escuchas bien bajito Chaka ¿Quieres que habla más fuerte o pegarte al micro? No sé No le puedes subir el volumen de Chaka Ya le subí El suspiro de... 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 De frustración de Chaka La Chaka está 200% y como quiero se escucha bajito Uy Sí Chaka Pero bueno Entonces ahí queda My Hero Academia La neta es muy recomendable Muy disfrutable Mira voy a dejar este pensamiento bien sencillo Y... Y es lo mismo que me pasó cuando vi Kamen Rider Es de esas series que las ves y te sientes morro Pero morro en buen plan O sea esa sensación que te daba cuando estabas morrido Que mirabas cosas cool O cosas que te emocionaban Lo tiene esta cosa No es muy... No trata de ser muy profunda No trata de ser muy densa Es... Para ese niño interno que tienes que le gustaba ver cosas chibonas Y... Pues vale mucho la pena O sea repito 10 de 10 Si la quieren ver Está en Crunchyroll La acaban de añadir O sea no tiene mucho Creo que la añadió la semana pasada Esta semana la añadió Sí la semana pasada Sí la semana pasada La metió en Crunchyroll Y pues Es una temporada de 13 Ahorita está la segunda temporada en emisión Que va a ser de 26 Y... Pues... Con el éxito que tiene No dudo que le vayan a hacer Tercera temporada futura Entonces... Ahí está para que la vean ¿Y alguna... Alguna observación? A lo que sale yo yo Si esta madre es perfecta ¿Eh? Porque la verdad Ustedes Grasso Shaka Enrique Sebas Ah bueno Es una buena serie Yo al principio No me llamaba la atención Por el estilo de arte Pensé que iba a ser el típico Serie de como de Matt Howe De serie de Wolverine De Blade Y ese tipo de cosas Y... Me dio una bonita Una agradable sorpresa Ver que Tiene su gracia Y... No se va tanto Al estilo Emos Y que ves que Todos los personajes Tratan de superarse Y que algunos tienen Sus problemas De modo natural Sin... Sin tener su capítulo De dos horas de ¿Por qué mi papá me golpeaba? ¿Por qué soy así? ¿Qué papá me...? ¿Qué mataste a nuestros padres? Oye Y las monas que tiene Están moderadas O sea Tiene monas decentes O sea Hay monas que están bien chidas Güey Que están bonitillas Todos van a tener su waifu ahí Están buen Ajá Pero están moderadas Sin tener el chichonismo Por ejemplo La vieja esta que está bien buena La que obviamente Es la vieja más buena En la escuela Eh... Si tiene Detalles que están bien mamones Como que la cabrona Se abra El escote Y la chingada Pero pues es porque Se supone que Ahí saca las armas La pendeja O sea Su piel se transforma En chingadera Esa cabrona Pero pues necesita Tener abierta La chamarra Huevo Sí De hecho Otro personaje Que en el manga También está medio Medio enfermón Más que nada Porque Hasta el anime Tú pensabas Que andaba en bolas Que es la La maestra Ah Sí En el manga Si parecía Que era Un traje sadomasoquista Así mal pedo Dicen que es El primer héroe R-rated ¿No? Sí El primer X-rated hero Sí Que también Pues el poder Está medio torcidón Porque pues eso También tiene que andar Enseñando piel Pero es porque La piel Suelta Piches Pero monas De hecho Hay una mona Que siempre está En bolas Sí De hecho Su traje de héroes Estar desnuda Solamente son La chica invisible Sí La chica invisible Que de hecho Está bien motana ¿No? Cuando le dice No me veas Y no te veo De hecho Está bien mamón Porque cuando trae El uniforme Y dice A la verga De estar buenísima Pero pues nunca La vas a ver Sí También está chida La ingeniera La mecánica Esta May Tiene una habilidad Medio inútil Pero está divertido Sí Vamos a hacer Solo para hacer publicidad No Su habilidad Es ver de lejos Tiene su O sea Sus ojos son binoculares Ah Sí Pero bueno Ahí está Mejir Academia Veanla Está bien vergas Y vámonos a la sección De despedidas Llegué para el final Y bueno Esta es la sección De despedidas Donde damos Nuestras vías de contacto Con Chakar ¿Dónde te podemos encontrar? En Twitter Como Lord of Cuyos Y si quieren partidas De Age of Empires Ahí me encuentran Ok Carazo Algo me acuerdo En Twitter Carazo y Club En Facebook Enrique CD Enrique CD En Twitter Enrique con K Y CD mayúscula Y Enrique CD En Facebook En Twitter Y no se les olvide Escuchar los diferentes Podcasts que hacemos En Overdrive Media Ok Sebas Arroba Editor Guión bajo Sebas En Twitter A mí me encuentran En Twitter Como Arroba Cebollelácer Y Por último Nada más quiero Pues ¿Tiene alguna recomendación? Al final Algo rápido Corto Welcome to the Ballroom Welcome to the Ballroom ¿Tú Algo quieres recomendarle A la gente? No necesariamente Ni ve Una película O juego Dragon Ball Super Se está poniendo Bien perro ahorita Que véanlo No entiendo Qué le pasa a Toei Los tienen con punta Escopeta Porque todo lo que Están sacando Está padre Todo No sé Pero el Güey Que está haciendo Están bueno Los que están haciendo Ahorita Dragon Ball Super Si lo están haciendo Por lo menos El 80% De los capítulos Están bien hechos Mira Kamen Rider Se puso buena La de Super Sentai Está padre O sea la de Q-Ranger Dragon Ball Super Hasta yo me puse A verle Y está chido Hasta Precure Está bueno O sea Qué pedo Qué le hicieron a Toei Los tiene amenazados Con un rifle O qué pedo Pues es que La competencia Está cabrona Y ya sacó Tiger Mask Ya liberaron Más animales Y además El anime Expo Te demuestra Que el anime En Estados Unidos Está fuerte Oye Mostrarme un putero De cosas Ahí De hecho Está bien mamón Porque Viene una expo En octubre Que es una expo Más para inversionistas Donde van a mostrar Proyectos para el 2017 Y todos los paneles Ya están llenos O sea todos los boots Ya ocuparon Todos los espacios O sea ya están Todos reservados Entonces para ver Qué anuncian Para esas fechas Y luego El anime Por ejemplo Lo que es Dragon Ball Super Pues ya está Vendiéndose A otros lados Del mundo Entonces Aquí ya va a empezar En agosto En Estados Unidos Ya tiene rato Que se está transmitiendo Entonces Pues yo creo que Por lo mismo Vamos a fluir Está cabrón De hecho está interesante Porque Toei también Ya vendió la licencia O sea Toei ya Ya le quitó Las licencias a Saban Qué bueno A ver qué hace ¿Tú caras tú Algo que quieras Recomendarle a la gente? Yo No ahorita La verdad es que He estado muy apagado En esto del anime Por cuestiones Muy enteras Enrique Ah Si tienen Netflix Vean la sede de Castlevania ¿A qué edad de? La película No importa No voy a decir Véanla Chaka Habla fuerte Chaka Ok La película de Blaine Está chida Ok ¿La película de qué? De Blaine 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 Simón Yo les quiero recomendar Porque la vi ayer Y la neta estoy En éxtasis En éxtasis Neta es lo mejor Que he visto en el año Vayan a ver La War of the Planet of the Apes La Guerra del Planeta de los Simios Oh Esa chingadera Dicen que está bien verga ¿Verdad? Que está bien verga Esa madre Es cierto No mames O sea Yo soy fan de la De la nueva trilogía Del Planeta de los Simios Pero la tercera parte Está cabrona Está buenísima El pinche Hasta los Pinche Andy Serky Se merece un Oscar Amo Amo A ese A ese Simio Amo a César César es lo mejor Que le ha pasado Al cine en años Véanla Véanla Y ya Eso sería todo Esto fue Drifters Emisión número 4 Número 5 No me acuerdo muy bien Y Nos vemos en la próxima A ver Gracias